Estás de premio en un desfile de moda, mamá. ¿Qué te pasa? Ay, no, no. Yo a tu lado nunca me hiciste sencilla. Vamos, mamá, que se hace tarde. Llena el tanque, ¿eh? Carretera y pelo suelto. ¡Chama! ¿Qué volá? ¿Qué volá? Bueno, voy a bañarme que tengo que partir para la calle ahorita. Mira, el tema es que... Nada, que Santa me dijo que esta tarde se había encontrado en la calle con una jeva ahí que estaba preguntando por ti. ¿Con quién? No sé, no sé. Me dijo que era una mujer fina, elegante. Linda. ¿Y dónde está? ¿Qué le dijo Santa? Acer, tú sabes cómo son las mujeres. Y Santa con el barretín ese ahora que ha cogido con Carmen. Mira, nada, eso. Le dijo que no te conocía. Sí, sí, me imagino. Macho, yo le eché tremenda descarga a Santa por meterse en lo que no le importa. No lo va a hacer más. Te has hecho, te has hecho un logote, ¿eh? Voy echando. Comenzar otra vez el camino y los días. Al final te sabré, donde el verso y la fe, mi mañana serán, tu esperada sonrisa. La canción y el quizás y el delirio de amar. Desbordando el regreso, con la tarde brotando de un beso, libre, sin más prisa que la noche. Comenzar. Comenzar mi otra vida, con la voz del recuerdo que gira, viento que despierta tras la luz. Que nos queda comenzar. Que nos queda comenzar otra vez, el camino y los días. Al final te sabré, donde el verso y la fe, comenzar otra vez. Amén. 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 no sé es como si sabes que estás aquí y bueno aunque sigo lo mismo pero ya todo es diferente ya nada está como antes yo también me he sentido muy agusto en tu compañía dicen que todos tenemos que ver con la lana entonces pero yo ella muestra al mundo solo su splendor su luz pero nadie sabe que hay en el otro en el que está a las curas el que nunca se ve oye que te pasa mi hermano oye que estaban mirando para allá con los ojos abiertos sin ver nada hacía un pescado en tarima que te pasa tú sabes que fue al barrio a buscarme no quien la mujer esa ella tiene su nombre oye está bien Leroy no te pongas así mi hermano pero bueno cuéntame hablaste con ella que te dijo nada si lo que tengo tan mala suerte que vino a preguntarle a una vecina que no puede ver a la pura ni en pintura así que ya tú sabes oh esa se es mala que tú crees loco voy a buscarla al hotel otra vez no Leroy no mi hermano no oye mira ella sabe que nosotros trabajamos aquí todas las noches si quiere venir a verte que venga oye a las mujeres hay que darle libertad hay que dejarlas que que se desembolvan solas mi hermano ella sabe que estamos aquí si quiere que venga y dale tranquilo ya con eso vamos a ponernos para esto que veo la noche hoy súper muerta vamos a dejarnos allá mira vamos dale tranquilo ¿y qué fue lo que hablaron Leroy y tú? ya me extrañaba que no me habías preguntado porque en el restaurante estabas loquita loquita por saber claro quítame el pie y déjame vivir expresa tu cuerpo y dime que hablaron tú Leroy claro que me interesa no te preocupes lo que hablé con el chamaco es que bueno solamente que me interesa que nos llevemos bien lo que tenemos que llevar los días somos tú y yo y el día que no sea así se jode hoy esto porque paralíos y problemas con los que tengo en mi casa con Alicia me bajan y me sobran lo que tú quieras oye Leroy mi hermano qué es lo que te pasa me tienes a mí correteando aquí de un lado para otro tú te quieres a los 100 metros planos no estás buscando ni un cliente que es lo que hay mira loco yo la verdad que no estoy para esto mejor quédate aquí que yo voy a caminar en malecón a ver si la encuentro ok creería que yo vacilo contigo tú coges un voltaje y te pones a todo y con una velocidad y a ti parece que te hicieron para mí mamá quién sabe a lo mejor estamos hechos el uno para el otro eso yo estoy completamente seguro oye yo también tuve una conversación con Leroy ¿ah sí? así que no te preocupes que ella me dijo cómo se gana la vida está cantando con uno mío de un malecón eh te lo juro ponle el cuño que es así pues mira que ni siquiera me había imaginado que podía ser así y sí es cierto yo sé que hay mucha gente que se dedica a eso y no me alejé bueno ya lo sabes todo ¿cuándo hablamos de negocio? mañana paso a recoger bueno ya quítame fíjame después de este vacilón me imagino que dormirás esta noche conmigo ¿no? a mí me da la impresión de que a ti la jugada se me está poniendo en el tacho mira en primer lugar no me quedo más nunca a dormir fuera de mi casa y en segundo la bebida y el negocio no no impactan no mezclan ya 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 no me recites el visionario completo te entiendo bien mañana cuando ya estemos bien claritos que entonces hablamos de negocio pero ahora lo que quiero es que me pongas a cruzar bien lo que quiero es que me pongas Te busqué, pero no sabía. Pensé que no te volvería a ver. Yo... Es que no sé qué me pasa, que cada vez que te veo... No puedo. Lo único que debe quedar claro para mí es por qué lo hiciste. ¿Por qué me besaste? Una vez dijiste que los ojos son... Bueno, no sé qué cosa del alma. Entonces mira. Y vas a saber por qué. Yo te quiero, Lucía. Te juro que esto a mí no me había pasado en toda la vida. ¿En toda tu vida? ¿Todavía piensas que te estoy engañando? ¿Todavía tú crees que soy un chicologo de eso que tú dices? No. Ahora sé que no. Yo... No comprendo qué es lo que me está sucediendo. Yo no sé por qué me dejo arrastrar así. Yo no sé nada. Ya yo no entiendo nada. Después de muchos años juntos, Pablo me deja por una jovencita. Entonces... ¿Cómo puedo creer que tú, tan joven, puedas...? Porque ese tipo es lo que es un guanajo, Lucía. Es que... A una mujer como tú no queda más remedio que quererla, que... Es que si yo fuera tu marido... No sé nada. No sé nada. No, no, despreocúpate, que este es el lugar de La Habana donde la gente viene a enamorarse. Pero si quieres... ¿Nos vamos y buscamos un lugar? Donde estemos solos. Quiero pasar esta noche contigo, porque mañana me regreso a Santo Domingo. ¿Te has fundido? Yo no me fundo nunca, Carmen. Entonces expresa tu cuerpo sin reserva y dime qué te pasa cuando tienes una cara. ¿Qué pasó? Estoy pensando. Me preguntaba... ¿Qué escondes tú detrás de ese barniz que te echa por encima cuando estás conmigo? ¿Qué holacito? Yo siempre he sido así, natural y auténtica. Tú no eres natural, Carmen. Ni en el baño. Yo no escondo nada. Pero si no te cuadras como soy, tú me lo dices y tumbas. Sí, oye, calma. Que la cosa no es para tanto, calma. Mira, Cito. Yo no sé ni me importa cómo es tu relación con tu mujer. Pero si lo tuyo conmigo nada más que es para el vacilón, déjame con mi barniz. Y mira a ver si te compras dos galones de pintura de exterior y te lo echas en la caraza esa que estás en candela. Está bolado esto, ¿no? Digo que... Que está bueno, que está bonito. Sí, está bonito. ¿Por qué te tienes que ir mañana? No pienses en eso ahora. Si nos queda esta noche... La primera. ¿Y lo llevaron al médico? Bueno, pero no dejen de vigilarle la fiebre. Ay, cómo no voy a preocuparme, Abel. ¿Ustedes están cansados de trabajar y se duermen? Sí. Sí, sí, un simple catarrito. Pero cuando hay fiebre... Abel, no se trata de eso. Yo sé, no tengo dudas de que Kuki es responsable, Abelito. Salió, hijo, como todas las noches. No, yo estuve mirando un rato la televisión. Ya voy a dormir. Bueno, dale un besito a ella. Sí, y otro para ti. Hasta mañana, hijo. Oye, no dejen de vigilarle la fiebre al niño. Oye, no dejen de vigilarle la fiebre al niño. Viejo, le prometí a Orieta que cuando utilita Díalú... Sí. ...me voy a quedar una noche con ella en el hospital. Ah. Ay, viejo, es que la pobre Orieta no puede encargarse ella sola de todo. No, no. Además, ese niño es mi sobrino. Sí. Bueno, bueno. En realidad es mi primer sobrino, nieto. Ay, da igual, Gacha. Con todo hay que ser un niño, a ti te da lo mismo. No, tampoco así, Carlos, tampoco así. Ese es el hijo de Tilita, mi sobrina. Y tú sabes que a ella yo la quiero como si fuera mi hija. Claro. Igual que cuando estabas en la escuela. No había maestra que consentiera más a los muchachos que tú. La verdad que ustedes parecen un par de palomos, viejos, pero arrullándose. Pues mira que sí, tienes toda la razón. Pero si lo digo porque es bonito, ojalá mi mulato y yo lleguemos a esa edad, así, queriéndonos. ¿Y por qué no? Ustedes se quieren. Bueno, con el permiso de ustedes, voy a acostarme que mañana es levantarse temprano. Sí. Acuéstate que yo voy dentro de un ratito. Sí. Toma, mira. Psst, oye. Sí. No tenga pena que se ve que está el partido. Ven, siéntame. Ay, sí, mi amiga. Porque la verdad es que yo no tengo sueño. Y si me quedo de ahí adentro sola, me entra un aburrimiento y una tristeza. Claro, santa. ¿Por qué es que tu vida se resume en caerle atrás a Felo? Eh, ¿y qué mejor que eso? Te atreves tú. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Si piensas que me vas a vacilar mi billete, estás muy jodida, Carmen. Me hace falta hablar contigo un momento ahí. Bueno, si puedes, te dejan. Bueno, mi amiga, nos vemos mañana. Hasta mañana, Santa. Ven acá, Cash. ¿Tú eres amiga mía o de la Pantera? Si tú supieras, Carmen, que hace un momentico Santa me preguntó lo mismo. Pero en ese momento, la Pantera eras tú. Oye, yo no sé qué bicho te picó a ti por allá afuera, pero acuérdate bien que yo no soy Lele. ¿Qué? Bueno, ¿qué? ¿Puedes venir al cuarto un momento, sí o no? Sí. Vamos. 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 Pero bueno Tú me trajiste aquí para hablar conmigo O para verte abrir un trillo en el piso Mira que soy bruta, burra, animal Vine a fajarme con la única persona Que no podía fajarme en este mundo Pero cálmate Cuéntame qué fue lo que te pasó Estas cosas yo no más que las hablo contigo, Cacha Porque creo que nadie en el mundo me conoce como tú No Yo creo que ni tú misma Te conoces tan bien como te conozco yo Bueno, quítame el pie y déjame vivir Si no, esto no sirve Carmen Ya te he dicho mil veces Que yo te oigo y te aconsejo Pero como no tengo vocación de cura Te digo todo lo que pienso Acuéstate ¿Qué quieres? Esta noche me voy a acostar contigo Estás loco ¿Loco por qué? Tú eres mi mujer Y yo hago lo que a mí me dé la gana Con todo lo que hay en esta casa No, 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 no Eso no es así Tú no puedes hacer lo que quieras conmigo Yo no soy un mueble ¡Ay, coño! No te atrevas a tocarme, coño No te atrevas a tocarme, Cisto Porque eso no te lo voy a perdonar Nunca te lo juro ¿Y a mí qué, coño, me importa? Lo que tú me perdones, joder, es de perdonarme Y yo te doy ropa y acuéntame Cisto, no, Cisto, por favor Cisto, por favor Por favor, Cisto, por favor No me hagas eso Cisto, no me hagas eso Y yo hago lo que a mí me dé la gana Porque son el resultado de mi esfuerzo ¿Qué hago en la cacha? ¿De dónde tú crees que salió el dinero para comprarla? En todo caso hay que ver quién se sacrifica más No, Carmen Yo estoy segura De que eres tú la que hace el mayor sacrificio ¿Qué te pasa, mi hija? ¿Por qué tú estás así? No puedo más, Cacha A veces tengo ganas de morir Y terminar con todo esto de una vez Ay, pero no me asustes, Camita Porque para que todo es así Estoy poniéndome vida Y parece que el precio que le entré a pagar Será cada vez más caro No sé Si estaré dispuesta a pagarlo Pero ¿Qué fue lo que te pasó Este viejo Que se cree Encima de que tengo que fingir todo el tiempo con él Le voy a aguantar sus animaladas Y sus prepotencias Bézimo ¡Gracias! 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 Perdóname por esto que te voy a decir, Carmen Pero yo creo Que esto que estás viviendo ahora Es el resultado de lo que tú te has propuesto Ay, Cacha Quítame el pie y déjame vivir Que no estoy por esos sermones ahora Cuando me separé del hijo de puta aquel Que me dejó con la barriga aquí en la boca Juré que más nunca nadie me iba a meter el pie Aunque los pellejos me lleguen a las rodillas Yo no voy a dejar que nadie me vuelva a trajinar de esa manera Nadie sabe El odio que yo tengo aquí Nadie sabe el esfuerzo que yo hago Para sonreírle Para complacerlo en todo Encima de eso cree que puede venir a cuestionarme Ay, Dios mío, Carmen Pero cómo una persona puede vivir con tanto odio Con tanto rencor por dentro, mija No sé A todos se acostumbra una Cuando no tienes a alguien que te defienda O te conviertes en un trapo de los demás O en una fiera Para defenderte tú Y al final El peor daño te lo estás haciendo tú misma ¿Y qué? En todo caso es mejor que te lo hagan otras, ¿no? Sí, pero Es que además de herir a quien no se lo merece Te estás negando a ti misma la posibilidad de vivir de otra manera Y no todo el mundo es igual La única persona buena que yo conozco eres tú, Cacho Y yo nunca voy a poder agradecerte todo lo que tú has hecho por mí Qué bobo tú eres, muchacha Ni tú misma te has dado cuenta De la cantidad de gente buena que has tenido Y que todavía tienes alrededor tuyo La gente Buena o mala para lo único que sirve Es para usarla O para que te usen No importa a costa de qué O a cuenta de qué Lo único que quieren es resolver su problema Qué equivocada tú estás Pero eso no es lo peor Lo peor es que cuando vengas a darte cuenta de tu error Ya sea demasiado tarde Digo Si es que algún día llegas a darte cuenta Este me iba a meter en su negocio Y así no tenía que vivir de las limosnas que me da Lo metí la pata Lo metí hasta el fondo No me importa Si yo soy como el Cacho Yo siempre salgo a flote Si no es este, aparecerá otro Es la primera vez Pensándolo bien Los panaderos no están saliendo muy mal en estos tiempos Ahí sí, Cacho Total Por ser la mujer de uno No me voy a convertirme en una mujer sencilla No, no, no Perdóname, pero ahora sí es verdad que no quiero seguir oyéndote Yo ya no quiero cuestionarme más Es que ya yo no sé qué es lo que está bien Ni qué es lo que está mal ¿Pero por qué dices eso? ¿Qué malo hay en esto que estamos haciendo? Sí Yo creo que algo tan lindo no puede ser malo, ¿verdad? Y ahora Aunque no le perdono la traición Prefiero pensar que Pablo sintió por esa joven Algo similar a lo que tú me haces sentir Si tu alma Es como tus ojos Entonces es lo más lindo que hay en el mundo Ay, no Es que tú sí eres hermoso y fuerte Porque a pesar de lo dura que ha sido tu vida Conservas ese candor que hacía muchísimo tiempo y había olvidado Oye, mi hermano Usted es un pilón de primera categoría Nada, nada, pero despreocúpese Que este plato es el que va a la competencia Y está buenísimo Sí, porque lo dices tú Ah, bueno, entonces déjame probar otro y te digo No Ya tú aquí no pruebas más nada No, seguro que sí Que para él la comida eso es pan caliente A él le encanta Mira, vamos a hacer una cosa Si quieres probar otro plato Tienes que responder otra pregunta Me parece muy bien No hay tema Ahí voy Mira eso ¿Qué es lo que más valoras de la vida? La vida misma Porque es lo más importante Mala, buena, regular Pero gracias a ella estamos aquí Sí, puede que tú tengas razón Pero También es importante el modo que la vives Porque una vida sola Y llena de insatisfacciones Yo prefiero pensar en la vida Como un todo Claro que sí La vida es vivir Y mientras más tiempo mejor Es verdad La vida es lo único verdadero que uno tiene A pesar de lo que te rodea A pesar de la incomprensión De... Y también enamorarse Y reconocer los errores Y tratar de empezar otra vez Aunque a veces Uno se da cuenta demasiado tarde Nunca es demasiado tarde Bueno Y como para vivir hay que comer Oye este Que es un grandecito Que viene Que además Este muchachito Es una tambocha No Ya Mor resilience Y Y Gracias por ver el video No, menos mal ¿Qué pasó? Nada que pensé que lo de anoche hubiera sido un sueño Cuando te vi ahí, me dio tremenda alegría verte ¿De verdad me quieres tanto? Ay, muchas gracias Ojalá hubiera un aparato que pudiera medir el cariño Aunque todavía sí vas a saber todo lo que te quiero Mi lady Mi lady Pero mirá ese aparato si existe Lo que pasa es que hay que darle tiempo para hacer la medición No te vayas todo bien Tengo que hacerlo Ahora más que nunca yo quiero dejar todos mis asuntos claros en Santo Domingo Después ya yo seré libre Y no habrá culpa que sentir ¿Cupada por qué? Porque todavía estoy casada y yo no soy como él Pero de alguna manera estoy haciendo algo similar a lo que tanto le reproché ¿Todavía tú piensas que estoy contigo? No, no No, claro que no Pero tú eres muy joven y yo... Tú eres la mujer más linda del mundo ¿Y ahora qué hago yo cuando te vayas? Lo mismo de siempre Cantar en el malecón Caminar por tu ciudad No Ya nada va a ser como antes Es que desde que te conozco ya nada es igual Para mí tampoco Y te juro que nunca me había costado tanto una despedida ¿Qué estás pensando? ¿De verdad tú vas a volver? Claro, ¿y por qué lo dudas? Es que una mujer como tú puede encontrarse alguien mejor que yo No sé Alguien que tenga más dinero Que sea más importante Mira, Leroy Hacía Mucho tiempo que yo no podía mostrar mis sentimientos de una manera tan abierta Y es que yo creo que Nunca nadie ni me miró Ni me besó con la ternura que tú lo has hecho Fíjate si es tanto así que Yo jamás me había entregado a alguien como lo hice contigo anoche Si tú no vuelves Yo voy a buscarte aunque sea nada No Papá Yawa ¡Papá! ¡Momentico! Buenos días. Ay, discúlpeme, se la desperté. Se me nota, ¿eh? ¿Leroy está? No está. Y antes de que me preguntes, ni sé dónde está, ni a qué hora viene, ni con quién anda. ¿Usted es su mamá? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Policías o la novia de Leroy? Cura no eres, porque me has hecho un carnaval de preguntas. No. Usted me dio la respuesta, que no es lo mismo. Y no soy policía. Soy trabajadora social y me hace falta hablar con su hija. Pero bueno, si no está, fíjale que esta tarde pasa por aquí otra vez. Hasta luego y discúlpeme por haberla despertado. No. 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 No me lo hagas más difícil. No. No. Yo tengo tu dirección bien anotada y el teléfono de tu vecina. Así que no te preocupes. Si tú me engañas y no vuelves, yo más nunca voy a confiar en nadie, Lucía. Pero si todavía no me iré, ya te estoy extrañando. Mira, yo llegué a este país huyendo, escapando hasta de mí misma y... Y llena de dolor y resentimiento. Sin embargo, me voy que ya nada me parece tan terrible. Espérame. En cuanto yo termine lo que tengo que hacer allá, vengo para reunirme contigo. ¿Qué quieres ahora, Sisto? ¿No te bastó con lo de anoche? Sí, es que anoche parece que se me pasó un poco la mano. Es que vine ahí con unos tragos y encabronado. ¿Me violaste? ¿Cómo que te violé? ¿Cómo que te violé? Tú eres mi mujer. Y que yo sepa, los maridos no violan a sus mujeres. Se acuestan con ella cada vez que les da la gana. A veces hablas. Y prefiero pensar que no estás bien de la cabeza. Porque así, claro, me justifico a mí misma por haber sido tan idiota, tan superficial. Por haber vivido tantos años al lado de un hombre al que quise tanto. Y no darme cuenta de que es, de que eres un monstruo, Sisto. Esta es mi casa, Alicia. Y yo te mantengo. Yo me he jodido mucho por ti. Y por tu hijo. Para que ahora vengas a decirme que no me puedo acostar contigo cada vez que me dé la gana. No me hables más de lo que hiciste por mí. Ni de lo que me diste. Porque yo te di la vida mía entera. Y lo soporté todo callada. Porque cuando estuviste preso, fui yo quien mató esta casa. Clavando, planchando, inventando. Así que no me saques más esas cuentas, Sisto. Porque estamos en paz. Allá, ya. Eso no importa. Y te voy a dar un consejo. No sigas leyendo esos libros que tú te lees que te están haciendo mucho daño. Yo no te violé. ¿No? Estuviste conmigo en contra de mi voluntad. Usando la fuerza. ¿Cómo se llama eso, Sisto? ¿Cómo se llama eso? Y ya no eres mi marido. Y no me estás haciendo ningún favor porque yo vivo aquí. Yo también tengo derecho igual que tú a esta casa. Oye, no te equivoques. No te equivoques, coño. Vine a... A disculparme contigo. Pero no me voy a dejar mangonear por ti. No, si yo sé que para pisotear, para humillar, estás tú. Pero te voy a advertir una cosa. Se acabó. Eres más fuerte que yo, Sisto. Pero si vuelves a ponerme una mano encima, vas a tener que matarme. Oye, ¿qué más? Me hace falta que quites esa ropa, porque yo también la veo hoy. Dame mi gasolina, quiero mi gasolina. Chica, ¿tú estás sorda? Lo siento y me da corista, pero yo me levanté más temprano. ¿Y qué? Esa tendedera es mía. Así que llegaste ayer al solar y ya te quieres coger todas las tendederas para ti. Oye, esa tendedera la puse yo para mí. ¿Y qué? Cuando tú lavas, coges la tendedera de cualquiera y nadie te dice nada. Si están desocupadas, porque yo respeto lo ajeno. Así que quítame esa ropa y déjame libre mi tendedera. ¿Te atreves tú? No hay día más socorrido que uno tras el otro, muchacha. Mira, ponte para las cosas, porque te zungo en el caldero y si quedas viva, quedas monca, para que sepa. Para allá, para allá. Y no te pongas para eso, que yo también tengo lo mío. Oye, ¿qué más? No te rebajes más. Usa mi tendedera cuando te haga falta, cuando te dé la gana. ¡Ache, papi, Carmen! Hola, mima. Pasa, pasa. En cualquier cosa después yo le paso. Oye, los materiales de la construcción están carísimos. ¿Y qué? No, te lo digo, porque si sigues así va a gastar el piso. Ay, chicos. ¿Cómo sería que encima de no hacer nada, también dejara que me comiera la mugre? Oye, mamá. Eso allá afuera está en candela. Santa y la quemada todavía están en el brete. Todavía las dos tienen fumada allá afuera, un lepe-lepe. Si Santa no cambia, en cualquier momento se forma. Porque ya no le basta con Carmen. Ahora también quiere líos con la otra. Ella es una buena muchacha, pero se manda y se zumba con una facilidad. Yo quisiera saber si tú te has tropezado alguna vez con alguien malo. Porque para ti todo el mundo es bueno. ¿Será porque me empeño en verle el lado bueno a las personas? Sí, claro, claro, claro. Lo malo es que verle el lado bueno a tu vecina es como encontrarle un diente a una rana. Ay, Carlos, ¿eso es porque tú no la conoces como yo? Oye, te me estás pareciendo a Santa. ¿Qué? ¿Qué cosa es eso, señora, de parecerme yo a...? Cálmate, cálmate y quédate sentadito hasta que yo termine de limpiar, ¿eh? Ahí. Esas dos van a terminar cayéndose a piñazos. ¡Qué chusquería, Dios mío! Seos que tengo de irme de este solar de una vez. ¿No viniste anoche? Y que yo sepa lo tuyo es la guitarrita en el malecón. No eres cantante de Ron y la cabeza un guanajo. Expresa tu cuerpo, que no hay motivo para haberte quedado sordo, que yo sepa. Ven acá, pero te veo por eso ahora. ¿De cuándo a ti te preocupa si vengo o no vengo o dónde duermo? Oye, no me hables en ese tono. No te pases. Tú no me puedes hablar así para que lo sepas. ¿Cómo te pasas la vida discutiendo en mucho cuarto este? Mira tú, el niño me salió cantante. Está bien, no soy cantante, pero canto y me gano la vida. Y cuando tenía nueve años no era ningún niño, Carmen, porque ya había salido para la calle a lucharme lo mío. Cuanto a ti lo único que he recibido siempre es esto, lo mismito que estás haciendo ahora. Quítame el pie, muchacho, quítame el pie y déjame vivir, que tú no sabes todo lo que yo he tenido que hacer para ponerte un plato de comida aquí en esta mesa. Lo que pasa es que eres muy malagradecido. Sí, claro. Me pariste, así que tenías que comerme con papas. Con papas, crudos y a capela. Malagradecido que eres. Pero no importa, de todas formas, aunque no me lo agradezca, ese cuerpecito te lo di yo. Hasta las perras paren. Y no hay quien se le acerque a su perrito hasta que aprenden a andar solos. Las gallinas ni siquiera paren. Pero no hay quien se le acerque a su pollito. No sé qué tú quieres decir con eso. Esa filosofía no la entiendo. Que te compares con ella. A ver quién sale perdiendo. Esa filosofía no la entiendo. Te alegras, ¿no? Sí. Pues mira, te vas a tener que comer los frijoles con ajo y ají nada más. Para que después no te quejes. Es muy difícil que a ti algo te quede mal. Además, si me alegro es porque me paso la vida diciéndote que me encargué las cosas. Pero bueno, ya lo dice el refrán. En casa del herrero, cuchillo de pavo. No, bobito, no. Si el colmo sería que tú también me hicieras los mandados. A ver si me pudro ya de una vez dentro de estas cuatro paredes. Oye, es temprano. ¿Por qué no vamos al cine y después coperle? O al revés. ¿De verdad? ¿Hoy no estás cansado? Entonces me apuro para terminar la comida. Ay, qué bueno. ¿Y cómo sigue el niño, Abelito? ¿Está mejor, no? Anoche estaba volando la fiebre. Sin embargo, hoy andaba mataperreando por ahí. Cuando tú eras chiquito, bastaba con que te subiera la fiebre 37 para que te desbarataras todo. Pero en cuanto se te pasaba, salías a mataperrear otra vez. Parece que eso se hereda, ¿no? Bueno, debe ser de ti. Mami, yo sé que tú te preocupas mucho por el niño. Por eso anoche cuando te llamé, pensé que iba a ir corriendo a verlo. Pero no fuiste. Imagínate, mi amor. Tu papá no estaba y no me gusta dejar la casa sola. ¿Sabes que ayer Kuki y yo revolvimos toda la casa buscando un libro? Y después recordé que lo había dejado aquí. Bueno, búscalo. Tú sabrás dónde lo dejaste. ¿Y a dónde tú vas? Voy a una gestión ahí. Bueno, pero no te demores. Porque ya casi la comida está. Y si vamos a salir... Pero bueno, eso no depende de mí. Ay, Lelé. Estoy por pensar que la tristeza se ha hecho crónica en ti. Pues mira, que yo creo que es la primera vez que tengo razones para no estar triste. Pues mira que lo disimulas más bien. ¿Qué? Yo... Yo conocí a la mujer más linda y más buena en el mundo, calla. Sí. Así que era eso. Qué bien. Qué bueno, mijo, porque... Yo pensé que habías tenido otra discusión con tu mamá. No, no. Las discusiones con Carmen son tan normales... Vaya, como para mí tus consejos. No digas eso, Lelé. Es verdad, caída. Lo que pasa es que... No sé por qué no acabo acostumbrándome. Y todavía me duele y me encabronan las cosas que me dicen. Ay, mijo. Tienen que dolerte. Y nunca te vas a acostumbrar. Porque... Una madre es... Es algo así como... Como la tierra que te sostiene. Si falla o... O si tiembla... Por más que busques y busques... Nunca vas a encontrar de dónde agarrarte. Pero bueno... A ver, háblame de la muchacha esa de la que te enamoraste. Bueno. Lo que se dice enamorado, enamorado, no sé si estoy. Y muchacha... Qué bacaya. Si yo creo que Lucía tiene la edad de Carmen. Café? Yo no quiero café Vení hasta aquí para decirte una cosa, Carmen A mí nunca nadie Y mucho menos una mujer Me ha dicho las cosas que tú me dijiste anoche Y encima dejarme plantado ahí en medio del salón Como si yo fuera un mono ¿Qué coño es lo que tú te crees? Dicen que dos narizones no se pueden besar Pero se pueden acomodar Y aprender Anoche estábamos muy atómicos los dos Si teníamos una carga arriba Que más que una batería de 12 volts Estamos conociéndonos Tú me gustas mucho Pero es que he vivido mucho tiempo sola Tengo que aprender Lo siento mucho Perdóname, anda Te vas a volver a pasar Tú sabes lo que a ti te salva Que me tienes loco Me gustó un montón Yo estoy muerta contigo en la carretera Tú eres mi macho No jodas más, Leroy Este cabrón no vino a noche a dormir Eso quiere decir que se va a pasar el día jodiendo aquí Acaba de abrir la puerta, anda ¿Otra vez? Ya regresó Leroy Pide la candelita En la otra casita Porque él cuando no anda por ahí, por la calle Ni está aquí Está metido allí ¿Encontraste el libro? No No estaba ni en el librero Ni en la cómoda de mi cuarto Ni tampoco en el escaparate La verdad es que Yo no me creí la mentira esa De que estaba viviendo su segunda luna de miel Y en todo el teatro ese que armaron el otro día Ay, hijo Es que nosotros no queremos que Te disgustes Ni que te preocupes No, mami Lo que sí me preocupa Y me disgustan Es saber que están viviendo bajo el mismo techo Y en esas condiciones Extranjera Y mayor que tú Nada, nada De mayor nada Ya quisiera mucha chamaquita estar como ella Es un mango, caña Mira, hazme el favor, Leroy Hazme el favor Que con esa edad A lo único que se puede afilar Es hacer una calabaza Joder, María Te digo que no Que es linda Linda y buena cantidad Dele De majestad que te diga Que tú puedes confiar en mí, mi hijo Sé sincero y dime ¿A dónde tú vas todas las noches? ¿De dónde tú estás sacando el dinero que gastas? Si lo que estás pensando es que soy un jinetero Te equivocas Dairon y yo estamos cantando todas las noches en el malecón ¿Cantando en el malecón? ¿Pero de cuándo acá tú eres cantante? Ah, porque no nos has oído Compramos un fula por dos canciones Yo Quiero ahorrar un dinerito para estudiar Y para Para tener un lugar que sea mío Casarme Tener hijos Tranquilo Hijo de Carmen y de todas estas mierdas Bueno Pero de ti y de Carlos, claro Lele Yo te conozco desde que naciste Y yo nunca te he oído cantar Ni 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 banquito de papel Ni la guantanamera Ah, pues mira Que lo que tengo aquí es más de 60 gigas de música Para que lo sepa ¿60 qué? Bueno, yo te lo dejo de tarea, calla Después yo te explico Entonces, Lele De esa muchacha Digo Señora Es de verdad Tú no lo estás haciendo por Coño, bueno ¿Por qué todo el mundo tiene que pensar lo mismo? Es una mujer Y no me importa si es de República Dominicana O de Pinar del Río Me gusta, calla De verdad Con ella Hablo y Vaya Me siento casi tan bien como cuando hablo contigo Bueno De otra forma, pero Por ahí, por ahí Quédate aquí tranquilito Después seguimos hablando Porque hay cosas Que todavía tienes que aclararme ¿Eh? ¿Sabes lo que pasa? Que yo primero muestra que sencilla Para vivir aquí en este solar Si te haces de miel Te comen las hormigas Está bien Yo te entiendo Pero yo creo que contigo He sido mucho más que un caballero Así es que merezco respeto Y no vamos a seguir hablando De este mismo tema Me merecido así rencorosa Pero yo sí Y dale Arréglate que nos vamos para la calle ¿A dónde vamos? Te voy a llevar a ver si te presento a la gente Con la que tú tienes que hacer este trabajo Peña negocio mío Y después nos vamos por ahí A ver si terminamos Bien Lo que anoche acabó tan mal Mira mami Yo no voy a cuestionarte Los motivos por los que tú Siempre aceptaste los errores de Pipón Pero ya va siendo hora De que tú y yo Hablemos claro ¿Por qué dices eso Abel? Yo siempre he hablado claro contigo Ay vieja En esta casa nunca se ha hablado claro Tú lo sabes muy bien Ustedes siempre andaban cuchicheándose por ahí Y con el pretexto de que yo era un muchacho Nunca pude dar una opinión Y mucho menos decir Las cosas que hacía él Ay Si esto tiene su manera de pensar hijo Si claro Claro Y que lo demás se jodan Ni siquiera voy a recordarte La manera en que tuve que pagar yo Las cosas que hizo él Ni siquiera eso Porque sé que me vas a decir Que siempre se preocupó por mí Que nunca me faltó nada No me negarás que eso es verdad Coño viejo Pero eso no lo es todo en la vida Que te compres el juguete nuevo Que te den dinero para salir con la novia Hay cosas más importantes Y nunca las tuve Y yo lo quiero Lo quiero mucho Pero nunca he podido admirarlo Y eso hace mucha falta Bueno Abel hijo Está bueno ya Si esto tiene muchos defectos Ya lo sabemos Pero es tu padre Es tu padre Y no está bien Que sigas con todo ese resentimiento Además ya tú tienes tu vida hecha Abelito Mami Tú sabes por qué yo evito Que mis hijos vengan a esta casa Para que Pipo no los contagie Para que no le metan la cabeza Esas ideas suyas Que tanto daño han hecho ya Haces bien Yo no te comprendo Que estuvieras tantos años al lado de él Porque lo querías a pesar de todo Está bien Pero que estén separados Y tú sigas aquí en esta casa ¿Qué quieres que haga Abel? No me voy a ir agregada a casa de nadie Él no quiere oír de hablar De dividir esto Ni de permutarlo Y yo tengo mis derechos aquí Y no estoy dispuesta a perderlo todo Así que era eso, ¿no? Pues no te preocupes Que yo voy a hablar con él No Este asunto es mío Y lo voy a resolver yo a mi manera, ¿eh? ¿Cuál fue el bateo que tú tuviste con la quemada? ¿Eh? León Mila me hizo el pase Cuando fue a comprar el pan ¿No? Radio Bembe en acción ¿Qué fue lo que pasó, Santa? Nada Que se quiso botar el numerito De la durísima conmigo Ah, claro La ve Y cuando fui a atender Ya me había cogido la tendedera Y como tú comprenderás Yo no me iba a dejar meter el pie así No Y Pacojo, la otra La finísima Se puso a defenderla Eh Y tú, como no te pareces a nadie Ya tú sabes ¿No? Si te encuentras a otra que sea como yo Empújala Que es de cartón Tú no serás de cartón, chica Tú no serás de cartón Pero por lo que veo Tú nunca vas a aprender a vivir en este solar ¿No? Pues entonces mira Para que esto se resuelva ya Tú recoge tus cosas Y te vas para Miraflores de nuevo ¿Bien? Tú sabes que yo regreso a las 7 Cuando yo venga no te quiero ver aquí Me llamo Mayalín Borroto Soy trabajadora social Y vine a verte Como estás desvinculado del estudio y del trabajo Sí, sí, pero yo estoy trabajando por mi cuenta ¿Por tu cuenta? Ajá Bueno, pero Eso no es un trabajo de verdad, Lele Así que deja que la muchacha te explique El jefe sector me dijo Que hace un año presentaste un certificado de 12 grados Falso Con la intención de matricular en la universidad No te preocupes Que no va a pasar nada ya por eso Pero si lo hiciste porque estabas interesado en estudiar, ¿no? Entonces vengo a proponerte Que te incorpores a uno de los cursos de nivelación Que están ofertando O si lo prefieres que empieces a trabajar Y a estudiar por las noches en la facultad ¿Qué me dices? ¿Cuál de las dos opciones te conviene más? A mí me parece Que tú no debes dejar pasar esta oportunidad, Lele No sé, es que No, yo estoy bien así No Tú sabes que no estás nada bien así ¿Sabes una cosa? Por más que pienso no puedo entender Si presentaste un certificado falso Para matricular en la universidad Perdiste tanto tiempo y no seguiste estudiando Sí, pero es que me hacía falta Bueno Que me hace falta ganar dinero No digas eso Porque si te hubieras pegado para hacer el pre No necesitabas dinero Y si te hubieras matriculado en el técnico Sí, mi amor Pero las cosas no son tan fáciles como tú las piensas Bueno, bueno A ver ¿Por qué no hacemos una cosa, eh? Tú no puedes venir mañana Y así le das tiempo al héroe Para que piense en todo lo que tú le has dicho Claro, no hay problema Pero no te demores demasiado Mira que ya está abierta la matrícula Y no creo que debo seguir perdiendo el tiempo así Bueno, entonces vengo mañana por acá Bueno Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ...migilejo... Apúrate, mamá. No me va a dar tiempo a presentarte a la gente que quiero... ...que conozcas. ¿Ya se acabó? Sí. Ya estoy. Estás como para comerte... ...así, cruda. Sin abobo y sin sal. Pa' ti la mesa siempre está servida. Vamos. Sí, vamos, vamos. Bueno, ven. Ahora, cuéntame... ...¿cómo fue eso de certificado falso? Nada. Fue una guaranjería de mi parte. Debí saber que ellos se iban a dar cuenta de todas formas. Lo que pasó fue que un sosito mío que se iba a presentar a las pruebas de la universidad... ...me tiró en la computadora de su papá un certificado de eso de 12 grados. Ay, qué bonito, ¿eh? Total. Si nunca hubiera hecho la prueba, de todas formas no iba a aprobarla. Calla. Tú sabes que yo no te entiendo, Lele. Esa muchacha tiene razón. Porque si tú hubieras querido seguir estudiando... ...tú hubieras becado cuando terminaste la secundaria. No, Calla, pero parece mentira que tú me digas eso. ¿Cuántas veces fuiste tú la que me tuviste que dar un plato de comida, eh? ¿Y Carmen? ¿Cuántas veces me dio un peso para... ...vaya, para comprarme un caramelo, aunque sea? Pero tú sabes muy bien... ...que tu mamá depende del dinero que le dé... ...el marido de turno. Y cuando tiene dinero se lo gasta en ella. Y si le sobra algo, a lo mejor... ...se acordaba de mí. Lo que pasa es que a ella nunca le sobra nada. Está bien, pero eso ya pasó. Ya tú eres un hombre, Lele. Y tienes que pensar como un hombre. A ver, ¿por qué no aceptas la propuesta que te hicieron? Ponte a trabajar y estudiar, mi amor. Esa es la única manera en que vas a conseguir esa independencia que tanto tú quieres. ¿En qué voy a trabajar yo, Calla? Si yo no sé ningún oficio ni nada. Bueno... ...espera a ver las ofertas que te hacen. Pero fíjate bien... ...ni sueñes con que te van a poner de gerente ni nada de eso. En la vida... ...hay que ir paso a pasito, Lele. Cuando uno intenta dar un salto... ...deja cosas muy importantes detrás. Cosas que hay que vivir... ...para entender lo que viene a continuación. Bueno... ...a lo mejor puedo estudiar sin dejar de cantar en malecón. Mejor vamos a esperar, a ver cómo es la cosa. Sí, pero piénsalo. Después seguimos hablando, mi amor. Porque ahora me voy a bañar rapidito. Que Carlos y yo... ...vamos a salir. Sí. ¡Vamos! 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 Una mujer preguntó por ti y yo le dije que... Sí, sí, sí. Ya lo sé todo. Bueno, nada. Quería decirte que... ...que me arrepentí después que se lo dije. Y quiero que me disculpes. Está bien. Tranquila. Carmen está. No. Bueno, dile. Que no me voy a meter más con ella tampoco. Que quiero llevarme bien con todo el mundo de ahora para adelante. Tito. Te tengo una sorpresita, mamá. El apartamento de Miramar va a estar vacío hasta mañana. Así que cuando terminemos aquí... ...nos vamos por allá. ¿Qué te pasa? Nada. Me encimiza una cajita de Hollywood. Y una cervecita que tengo tremenda sed. Ni siquiera me has dicho si el negocio que te propuso te cuadra o no te cuadra. Como cuadrar me... ...me cuadra. Pero eso no era lo que tú hubieras hablado conmigo. Hombre, me has dicho que yo iba a ser una especie de gerente. Que me iba a encargar de los suministros. Y resulta que voy a ser como tu jefe de cocina. ¿De qué te ríes? Ay, Carmen. Suave, mamá. Suave, poco a poco. Poco a poco. Si allí vas a pincharme un poquito. Sonia es la que se encarga de cocinar los pedidos. Tú lo único que tienes que hacer es supervisar que las cosas se hagan bien. Y que no me fachen la mercancía. Por eso... ...vas a ganar cuatro floritas diarias sin hacer nada. Sí, pero tú me habías dicho que yo me iba a encargar de coordinarlo todo. De ir a los apartamentos, de comprar. Y resulta que no sé ni dónde están los apartamentos. El miracito. Tú me estás escondiendo a la bola. Yo sé lo que hago, Carmen. ¿Y cómo lo hago? Tú tienes que saber nada más lo que tienes que saber. Y eso va a ser mejor para ti. Pero yo soy tu mujer. ¿Qué bola? Yo no nací ayer, Carmen. Yo sé muy bien lo que yo soy para ti. Y tú sabes mejor que nadie lo que tú eres para mí. Así es que no me venga con eso de... ...tu mujer. A mí nadie me coge para sus cosas. ¿Entiendes? Yo quiero ayudarte. Tirarte un cabo que tú también tengas tus cosas. Pero el negocio... ...es el negocio. Te estoy esperando que me digas si te cuadra o no te cuadra lo que te propuse. Está bien. Es la cuadra. Pero no vuelvas a hablarme de esa manera. Yo prefiero disfrazar las cosas. Y ya le van ni. Porque no gustan tan duras. Por eso es que tú me gustas tanto. Porque eres la trampa viva. Tú no me calculas esto. Ahora sí creo que podemos... ...empezar la fiesta, ¿verdad? Papi... ¿Cómo te demoraste? Le apagué la candela al agua porque... ...calentó como tres veces, pero... ¿Qué fue lo que yo te dije, Santa? Bueno... ...yo pensé que no era en serio. Porque yo estaba jugando cuando te lo dije, ¿eh? Entonces te lo voy a repetir, pero en serio. No, papi, no, no. No me digas nada. Está bien. Metí la pata. Pero... ...te juro que... ...que yo no me voy a afajar más con nadie. Espérame. En cuanto yo termine lo que tengo que hacer allá... ...vengo para reunirme con ti. Coño, coño, Santa, te lo he dicho mil veces. Mil veces te lo he dicho. Yo no sé cómo tú puedes estar aquí el día entero metida sin hacer nada en este solar. Eh, coño, no digo yo si te tienes que afajar con alguien y tienes que buscarte siempre alguien para afajarte. Para entretenerte, ¿no? Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, Felo. Ah, no. Si discutí con la que más fue porque... Sí, 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 porque tú no te dejas meter el pie por nadie. ¿No es así? Bueno, pues habría que ver quién le mete el pie a quién. Santa, Santa, Santa. Santa, así no se puede vivir. Tú, ¿aquí hay alguien que me mete el pie a mí? No, 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 dime, dime. Aquí en este solar hay alguien que me mete el pie a mí. Aquí todo el mundo me respeta, ¿eh? Ah, pero... Yo no me estoy fajando todo el tiempo con el mundo entero. Es por cualquier cosa. Porque el respeto se lo gana uno mismo, mi Santa. De otra manera. ¿Me entiendes? Eso es lo que tú no sabes hacer. Pero... Si tú quieres, yo puedo aprender. Felo... Tú ni te imaginas lo que eres para mí. Yo te quiero tanto que... Que nunca pensé que iba a querer a otro hombre como te quiero a ti. Es verdad que yo a veces... Me mando y me zumbo. Pero mira... Ya yo hablé con Leroy... Y le dije que me disculparan. Es más... Si tú quieres... Llamo a la que más y... Y hablo con ella también. Espérate, espérate, espérate. Aguanta, aguanta un tren ahí. Yo tampoco quiero eso. Yo no te estoy hablando eso. Yo tampoco quiero que tú después que joda la cosa... Te rebajes para arreglarla. No es eso. Santa. Santa, mírame. Yo te quiero mucho. De verdad. Coño, mi amor. Pero... Si vamos a seguir viviendo así... Siempre. Mira, es mejor que tú recojas tus cosas... Y te vayas para Miraflores. Para que sigan tu ambiente. No, papi, no. Yo sé que... Que más nunca voy a encontrar un hombre como tú. Mira... Yo te prometo que... Que yo no me voy a sumar más al patio. Que a partir de ahora... Te voy a esperar aquí siempre. Tranquila. Mira, Santa... Santa, busca... Búscate hacer algo. Algo con tu vida, mi amor. Algo con tu vida porque si sigues aquí... Va a llegar el momento en que te me vas a volver una fiera. Y te vas a fajar hasta contigo misma. Me he fajado con todo el mundo, pero... Contigo no, papi. Te atreves tú. Eh, mi hermano. A la verdad que usted tiene una cara de guanajo arrepentido hoy que no es fácil. Es verdad. Por eso yo creo que lo mejor es que vayas tumbando, ¿sabes? Eh, ¿qué te pasa, Aleroy? Tú no estarás pensando en dejarme embarcado a mí aquí. Entonces deja la graciacite y ponte para esto, mi herma. La muchachona te hizo un buen trabajito, ¿eh? Eh, je, 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 je. No me la puedo quitar de la mente, loco. Me parece que va a venir por ahí como aquella noche. Tú sabes una cosa. Eso a ti se te va a pasar y se te va a quitar solito, solito. Tú verás. Oye. ¿Y quién te dijo a ti que yo quiero que se me pase? Ella va a volver. Sí. Está bien, está bien. Ella va a volver. Pero en lo que ella vuelve, nosotros tenemos que buscarnos los chicharos, mi hermano. Así que quítame la cara esa de carnero de bollado. ¿Oíste? Sí. Tú sabes una cosa. Yo admiro mucho a los puros tuyos, ¿eh? Pipo y mami son estelares. Se pasa la vida trabajando como uno condenado. Pero ahí siempre va su familia todo. Pasito a pasito. Y dilo. Pipo es el chofer de la 13 desde que tengo uso de razón. Y mami trabaja con él en la terminal de la Fortuna desde que se conocieron. Empezó limpiando. Y ya es jefe de cocina en la terminal. Nos criaron a sangre y fuego. Pero nunca nos faltó nada. Y mira, la cunda parió y... y ellos se encargaron al niño sin... sin protestar ni nada. Eso es para qué tú veas. Más nobles y más trabajadoras no pueden ser. Sin embargo, míralos ustedes. ¿Qué cosa? Para que yo sepa, nosotros no somos delincuentes ni nada de eso. La cunda es un poco loca. Pero... dejó la lucha cuando se enamoró. Total. Es muy descarado. La dejó al parir. Eso le pasa al más pinto de la paloma, mi santa. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Yo no te hablo de eso. Yo te estoy diciendo... que más nobles y más trabajadores que son... y sin embargo no supieron... no supieron enseñarle a ustedes... que para vivir hay que trabajar. Por eso no. Porque Rafelito y Leo trabajan. La cunda y yo somos las únicas que, bueno, como... como papi nunca quiso que anduviéramos por ahí. ¡Santa! ¡Santa! Estás metido aquí sin hacer nada. El día entero hace daño. ¡Da-ño! ¿Tú me tienes? Chico. Tú con el Samuel pareces más mi... mi papá que... mi marido. ¿Te atreves tú? Peste. ¿Te atreves tú? Tú? No. ¿Te atreves tú? Es un pedazo que te atreves tú. Tess. Es un pedazo. Es un pedazo. Perdón. ¿Te atreves tú... No. Siéntete, santa. Hice café. Te voy a dar un poquito. Ayer yo estuve llamándote, pero Leroy me dijo que no estaba. ¿Qué pasó? No, nada. Quería hablar contigo. Nosotros salimos. Fuimos al cine, a Coppelia y vinimos caminando. ¿A pies despegados? Por todo el malecón, santa. Despacito, paseando. ¿Cuánto tiempo llevan Carlos y tú? Imagínate tú. Dentro de dos meses cumplimos 30 años de casados. Oye, que aguante. ¿Qué? No te niego que hemos tenido momentos malos. Sus altas y bajas como todo matrimonio. Pero nos queremos. Y eso nos salva a todos. Yo me pongo a pensar y quisiera que a mi mulato y a mí nos pasara como usted. Llegar a ser unos viejitos, siempre juntos. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué viejito de qué es? Ay, chicas, yo no quise decir eso. Además, ustedes no están cañengos todavía. Deja, deja, deja. Es mejor que no trates de arreglarlo. Pero si lo digo porque los admiro. Debe ser lindo vivir así, sin bronca, ayudándose. Una vez nos separamos. Estuvimos como dos meses separados. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Estuvimos mucho tiempo obsesionados con tener un hijo. Consultamos varios especialistas y... Cuando Carlos supo que el problema era de él, quiso dejarme para que yo... Él tuvo otras mujeres para decepcionarme. Pero yo sabía por lo que lo hacía. Intenté seguir mi vida. Pero no pude. Y nada, Santa. Tuve que escoger entre tener un hijo y perderlo a él. Ay, cacha. Si mi mulato y yo llegáramos a querernos así. Qué lindo, ¿eh? Y por qué no, boba. Ustedes se quieren. Lo que pasa es que tienen que ponerse para las cosas. Y cuidar ese cariño. De eso puedes estar segura. ¿Qué atreves tú? Ay. Pavarotti también guarda su dinerito en el banco. Yo no seré Pavarotti. Pero un día voy a tener dinero para irme de aquí. Dios te oiga. Carmen. ¿Por qué tú nunca me hablas de tu familia? ¿Y qué te pasa? Rema, rema, que no pican. No, es que me imagino que en algún lugar del mundo yo debo tener un par de abuelos, ¿no? Sí, porque ya es lo único que me falta que me digas que naciste una mateplátano. Pues mira que sí. Yo creo que yo nací una mateplátano. O por lo menos era una más en el recibo. ¿Y dónde viven tus hermanos? ¿A qué te pasa, Leroy? Quítame el pie y déjame vivir. Deja la preguntadera esa. Tanto temprano yo me voy de aquí, Carmen. Sí, yo sé que ahora te alegras y todo eso. Pero un día no vas a tener quien te dé. Ni un vaso de agua. Ay, mi amiguita, se me acabó el aceite. ¿Tú tendrás por ahí un tin que me dé hasta que Chicho llegue? Es que a Mari le encantan las papas fritas. Sí, no tengas pena, ¿sí? Oye, ¿qué más? Yo tengo aceite si quieres. Ay, vieja, lo de ayer fue una bubería. Dale, vamos, que te voy a llenar el pomo. ¿Vamos? ¿Vamos? Pasa. Hola. Hola. ¿Dónde estabas? Porque llamé temprano y el teléfono daba timbre. Y timbre, y timbre. Fui a esta casa de Abelito a ver si el niño seguía con fiebre. Ah, ¿sí? ¿Y qué le pasó? ¿Lo llevaron al médico? No, es un catarro. Pero como él siempre se enferma de la garganta. Igualito que el padre. Vieja, ¿te acuerdas cuando Abelito era chiquito? Ah, mira, esto es pa' ti. Un regalito pa' ti. ¿Hiciste almuerzo, vieja? Prepáramé algo ahí rapidito, que estoy en lo que me tomo un ron. A mí no me importa lo que va a pasar conmigo cuando soy una vieja. Me da lo mismo morirme sola que acompañar. Total. Al final todo el mundo va pa'l mismo lugar. Pa'l mismo hueco. Pero no me vas a decir que es lo mismo estar solo a saber que tiene una familia. Vaya, que puedes contar con ellos. Es familia, chico. Si la familia lo único que hace es joderle la vida a uno. La gente se quiere, Carmen. Aunque no lo crea. La gente se ayuda. Se preocupa por sus hijos. Por sus padres, por sus hermanos. Claro. La gente normal. Pero bueno, nada. Lo único que quería saber es de mi familia, ¿no? Como nunca hablas de tu parte ni la de mi papá. Mira. Los muy animales tuvieron siete hijos. Total. Nos criaron como unos salvajes. Y nos tiraron pa'l campo. Sin zapatos. Metidos en aquellos naranjales. Cuidaban más a los puercos y a los carneros que a nosotros. Oye, quítame el pie y no me vuelvas a preguntar a esa gente. ¿Quién con no te dijo a ti que a mí me hace falta que me den nada? ¿Quién con no te dijo a ti que a mí me hace falta que me hagas la comida temprano hoy que vamos a ir a casa de Abelito. Voy a comprarle unos jugos y llevarle una bobería ahí a los muchachos. Oye. Me has dicho si te gustó el regalito que te hice. ¿Por qué actúas como si no pasara nada entre nosotros? De verdad no te entiendo, Sisto. ¿Y tú no crees que es mejor así? ¿O que tú prefieres? Vivir a guerra con el lepe-lepe y a toletazos conmigo. Eso va a ser mucho peor para ti. ¿Cómo andas? ¡Ey, qué bien! Ahora mismo estaba organizando con tu madre ir a ver a los muchachos. No, no te preocupes, ya está mejor. Voy a traerte un juguito. Ok. ¿Y no te vas a tomar un roncito conmigo? No, no. ¿Y cómo van tus cosas? Bueno, las que de mí dependen bien. Pero hay otras que sí me preocupan mucho y por eso vine a hablarlas contigo. Hay cosas que me dan roña. Pero al mismo tiempo me dan gracia oírte decir esas cosas y mirarme con esa cara como si tú me estuvieras regañando. ¿Tú sabes por qué tú piensas eso, Sisto Cabrera? ¿Por qué no acabas de darte cuenta que yo soy tan hombre como tú? Que pienso con mi cabeza que valoro las cosas a mi manera. Tú eres mi hijo, Abelito. Pero a mí no me importa cómo tú pienses. A mí no me importa que te creas que eres mejor que yo. Ni que creas que tienes derecho a venir a juzgarme. No se trata de eso, tipo. Yo no te juzgo. Pero es que tú ves la vida de una manera muy diferente a como la veo yo. No jodas, chico. Así es que tú has venido hasta aquí para decirme que te preocupas de la manera que yo veo la vida. No. Mami decidió que ya no quiere vivir contigo aquí. Y creo que tiene derecho a que se le respete eso. ¿No hiciste almuerzo tampoco hoy? ¿Ya tienes cocinera? ¿Qué más quieres? ¿Que la comida te salga gratis? Sigue, bobo. Sigue guardando el dinerito en el banco. Que te vas a hacer rico, pero te vas a quedar distrófico. Carmen. Yo sé que tú no sientes nada por los tipos esos con que tú andas. ¿Sí? No sientes nada por ellos y sin barco te derrites como una mantequilla. Para gustarle, para carle bien. Y bueno, nada, eso. Que... Que yo no entiendo por qué tú no haces lo mismo conmigo, Carmen. Yo soy tu hijo, ¿no? Si vivimos juntos y si tenemos que vernos. Vaya, no sé. Lo menos que podríamos hacer es llevarnos bien. No discutir, no... Conversar como... Como si de verdad tú fueras mi madre. Tú mismo lo dijiste, Leroy. Yo contigo no tengo nada que disimular. Yo soy tu madre. Tú eres mi hijo. No nos queda más remedio que aguantarnos mutuamente. Lo dice aquí, mutuamente. Esa palabrita me encanta. ¿Por qué le hablaste del asunto? Te dije que esto lo iba a resolver yo a mi manera, Abel. Pero bueno, ¿por qué no podemos hablar los tres? Porque ni tu madre ni yo necesitamos que nadie venga aquí a meterse en nuestro problema. Abel, él es tu padre y yo soy tu madre. De ningún modo te puedes poner de lado de ninguno de los dos, hijo. No, no, no. No vengas aquí ahora. Séntela inocente. Porque todo esto ha pasado por culpa tuya. Por ir donde está el muchacho. Con tu lepelepe y tus quejas. Como si yo tuviera que cogerle miedo. Como si lo tuviera que respetar. Por supuesto que tú no tienes que tenerme miedo, Pipo. Pero el respeto, eso es otra cosa. El respeto es algo que todos merecemos. Pero eso no viene al caso. Lo único que yo quiero es que conversemos y tratemos de arreglar esto sin violencia ni discusiones. Chico, cuando tú te casaste lo consultaste conmigo. Porque yo me enteré de tu boda casi cuando todo estaba decidido. Y te fuiste de esta casa y lo consultaste conmigo. Te fuiste cuando te dio la gana. Yo me he metido en tus cosas. Yo te he preguntado a ti sobre tu vida. ¿Quién eres tú para venir a meterte en mis asuntos, coño? Yo creo que sí. Que estamos necesitando hablar. Y aclarar muchas cosas. Pero eso no viene al caso. Mira, yo no vine a meterme en tu vida ni a decir lo que tú tienes que hacer. Pero si mami quiso divorciarse de ti... ¡Que se vaya! Coño, si ya yo se lo he dicho. Tú no eres tan bueno. ¿No la quieres tanto? ¡Llévatela! Yo no voy a ir a ninguna parte, Sisto. No soy un tareco que se regala. También tengo mis derechos aquí. Entonces déjate de tanto llantén con tu hijito. ¿Eh? Para que el tipo te coja lástima. ¿Eh? Y venga a defenderte. Mira, papi. Mami tiene tanto derecho como tú a la mitad de todo lo que hay en esta casa. Y tú no puedes negárselo. Ni moral, ni legalmente. Ay, Mayalín. Qué bueno que viniste. Siéntate. Tome el culpa, Cacha. Pero no me ha deseado tocar en casa el héroe. Es que como su mamá me dijo que siempre estaba aquí. Claro, muchacha. Hiciste bien. No te preocupes por eso. ¿Y su esposo? Bueno, Carlos almorzó y salió a hacer un trabajito de plomería que le encargaron. Tú sabes que él es mensajero. Sí. Pero aparte de eso, vienen a buscarlo más de mil veces en el día. Ah, bueno. Menos mal. Así por lo menos se entretiene. Es bueno que tenga con que ocuparse. O con ustedes dos solos. Sí. Claro. Lo que pasa es que la que no encuentra cómodo soy yo. A veces me pesa tanto haberme jubilado. ¿Y en qué trabaja usted, Cacha? Yo fui maestra por más de 25 años. Yo nunca he hecho nada que pueda molestarte, Carmen. Sin embargo, los maridos que te echas, los metes aquí, los tratas bien. Oye, basta. Cualquiera que te oye dice que yo me he hecho un tipo distinto todos los días. Y mira, gracias a ello también te he podido mantener a ti, para que lo sepa. Yo no tengo nada que agradecerle, Carmen. No. ¿Qué vas a agradecer tú? Si eres igualito a tu padre y a toda la camarilla. Yo no sé si será fingiendo o lo que sea. Pero en ese momento yo me siento que estoy viva. Que valgo algo. A ver. ¿Y por qué no te has casado con ninguno de ellos? ¿Por qué tú no dices a este que tienes ahora que se case contigo? Sí. Que se case contigo, que se te resuelve el problema. ¿Pero quién te dijo a ti que yo me quiero casar? Este me resuelve el único problema que a mí me interesa resolver, Leroy. Sí, claro. No importa lo que tengas que hacer para complacerlo, ¿no? Con la vez del descarado, aquel que le dio por meterse conmigo. ¿Pero tú vas a volver con eso? Me sonaste un cocotazo como te lo dije, Carmen. No, y te vuelvo a sonar otro. Porque Arnaldo era muy macho, chico. Muy re macho. ¿Qué pasaron en esas cosas? No sé, ya yo dudo que de verdad tú no lo creas, Carmen. Yo te quiero capaz de cualquier cosa. Con tal de conseguir lo que tú quieres. ¡Va! ¿Y qué es mi amiguita? Ahí. Oye, ¿tú no tenías un poquito de sal por ahí? Porque mira, se me botó todo en el cuarto. Sí, 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 no te preocupes. Niño, me acabó una nube rastrera. No, no, no. No. Aguanten un momento. Oíganme muy bien los dos. Concéntrense, porque lo voy a decir una sola vez. Quítense de su cabecita, coño, la idea de permutarme esta casa. Ni siquiera mudar ni un mueble de aquí. Ni un tareco. Porque primero le doy candela a toda esta mierda, coño. Qué equivocado estás, chico. Te dije que a tu padre no se le puede ir de frente. Mami, yo no quiero pensar que porque tú le tienes miedo a él, que tú le tienes miedo al punto de renunciar a tus derechos. No, Abel, claro que no es eso. Es que de verdad pienso que yo puedo resolver esto sola sin que tú te metas, hijo. Yo sé que tú lo haces por ayudarme porque me quieres mucho, mi amor. Pero ya ustedes tienen demasiadas diferencias. Y yo no quiero que te diga usted con él. Eso me hace sufrir mucho, entiéndelo. Esta es mi casa. Y en ella, mira, mando yo. Tú podrás ser todos los hombres que te dé la gana. Pero no se te vuelva a ocurrir más nunca en tu vida. Venir aquí a decirme a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Quieres vivir con una gente como esa? Mami, yo no quiero pensar que tú estás actuando así porque él te tiene amenazada. Ay, hijo, no. ¿Cómo se te ocurre pensar semejante cosa, Abel? No. Yo lo entiendo, ¿no? Es verdad que esto es muy chiquito para cuidar muchachos y... que si nos jubilamos fue para descansar. Pero es que no me acostumbro, Mayalín. Cuando llegan las seis de la mañana, los ojos se me abren solos. Y parece como si la cama tuviera alfileres. Pero todavía usted puede hacer mil cosas. La Universidad del Adulto Mayor es una buena opción. Y no la única. Debe un chancelcito para averiguarle bien. Y le prometo que en estos días vendré con una propuesta concreta para usted. ¿De verdad? ¡Ay, qué bueno! Bueno, ¿y usted cree que el héroe esté en su casa? ¡Ay, mi amor, perdóname! Es que se me había olvidado. Ahora mismo yo te lo llamo. Espera tú un momentico. ¡Ay, gracias, mi amigo! Disculpa la molestia. Oye, recuerda que va por mí. Antes muerta, qué sencilla. Solas de basura este. Las ganas que tengo de irme de aquí. Y tú, fíjate bien lo que te voy a decir. Acordamos que no te vas a meter en mi vida ni yo en la tuya. Así que cumple con tu parte. Cambia la carita infeliz esa que nadie te va a bojar en lástima. Igualito al padre. Tumba, malanga y al puesto de vianda con la carita de buena gente. Te preocupo, te canten. Y además nunca voy a tratarte de hablar contigo como... Como dos personas. ¿Se puede, vecina? No sé para qué preguntas. Ay, mija. Tú tan amable como siempre. Lele, Vajelín te está esperando en mi cuarto. Me puse a oír la novela y se me olvidó ir al agro. Ay, hija. No tengas pena. Oye, la verdad que yo no sabía que tú eras tan esterar como eres. ¿Te atreves tú? Lo que pasa es que una vez se amanece con el moño de helado y ya tú sabes. No, claro, yo te entiendo. Un día malo lo tiene cualquiera. Y yo, como soy nueva, imagínate. Me pasaba el día entero en grifaz, como una araña. Pero no. Ya veo que no, que aquí todo el mundo se lleva bien. Ah, eso sí es verdad. Aquí todos nos ayudamos y nos queremos como hermanos. De vez en cuando se forma el cumbrete, pero eso pasa en las mejores familias. Ah, no me crees. Si quieres, pregúntaselo a tu marido. Claro que te creo, muchacha. Y mira, como yo me paso tanto tiempo aquí sola y tú tampoco tienes trabajo, no sé. De vez en cuando me cuentas cosas. No sé. Ah, sí. Sí es mucho lo que yo le sé aquí a todo el mundo en este solar. Va por mí. Me alegro mucho de que estés de acuerdo. Sí, sí, pero eso de la prueba es lo que me preocupa. Ok, como hace una vez de tiempo que no cojo un libro en las manos. Ah, no, pero eso es lo de menos. La prueba la hacen para saber en qué nivel tienes que empezar. Y cuando termines entonces, puedes coger la facultad o un técnico medio. Ah, bárbaro. ¿Y por qué no analizas las opciones de trabajo que te ofrecen? Nada, nada, nada. Yo mejor sigo con mi música mientras estudio. Pero fíjate, no me voy a dar por vencida tan fácilmente. Voy a volver y te voy a insistir hasta que te convenza. Bueno, allá tú. ¿Sabes una cosa? Por más que piense o no puedo entender por qué se presentaste con un certificado falso para matricular en la universidad. Perdiste tanto tiempo y no seguiste estudiando. La trabajadora social está hablando con Leroy. Hace falta que se embulle. Porque ahora hay muchas oportunidades para los jóvenes. Mira, puede estudiar computación o inglés. Ay, cacha. Pero si Leroy no sabe decir ni yes. Ah, bueno, sí. Pero aprende. A Leroy lo único que le importa en esta vida es comer y andar por ahí. Yo he visto perros y gatos que conviviendo aprenden a llevarse bien. Oye, pero ustedes... Coño, pero no te das cuenta. Es que ese chiquito a mí me saca de quicio. Mío, hay gente que viene al mundo a resalarle la vida a uno. Y este es uno de ellos. Será tu vida nada más. Porque a Leroy aquí todo el mundo lo quiere mucho. Ay, y para mí es lo más parecido al hijo que siempre quise tener. Pues llévatelo. Si yo te lo doy tus papeles y todo, llévatelo de una vez. A mí me parece que es un poco tarde para eso, Carmita. Porque Leroy se regala a él mismo. Si quiere. Sí, claro. Ahora cree que puede venir a mangonearme a mí. Tú ves que yo no lo miro. Que no le digo nada. Pero cada vez que abre la boca es para soltarme una puya o una patada. Dice que está reuniendo países de aquí. A ver si Dios lo ayuda y es pronto. Yo te oigo decir todas esas barbaridades. ¿Y tú sabes por qué no te contesto? Porque sé que un día te vas a arrepentir. Camita. Yo te he visto tanto fracasar. Buscar a alguien que te quiera. Pero eres bruta, mija. ¿Por qué no te das cuenta de que quien más te quiere en este mundo es precisamente a quien más daño le has hecho? Mira, Tacha. No vengas a joderme el día más de lo que yo lo tengo. A mí me da igual que me quieran o que me tengan odio. Y no me hace falta nadie. Ni tú tampoco me haces falta. Así que vienes a hablarme de esa manera. Mira. Rema, que aquí no pican. Desgracia la mía, coño. No te preocupes. Yo te aviso cuándo y dónde es la matrícula. Oye, pero tú vas a estar ese día ahí, ¿no? Si quieres que vaya. No, no, no es por nada. Es que como ya tú sabes, yo estoy fuera de esto y... Ay, pero ya te vas. Sí, es que tengo otros casos que visiten. Pero no se preocupe, Cacha. Yo vendré por aquí y no se me va a olvidar lo que hablamos. Hasta luego, mi hija. Bueno. Ey, 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 un momentico. ¿Usted piensa dejarme a mí así? No te hagas el bobo. Dime, ¿qué le dijiste a Mayelín? ¿Sí? ¡Ay, felicidades! Pero bueno, explícame, ¿cómo va a ser la cosa? No te asustes que yo no te voy a comer. Así es que yo te mantengo aunque según tú ya no soy tu marido. Te compro un regalo. Te invito a ir a ver a los muchachos. Y mira lo que recibo en cambio. Ni aunque vives a mi hijo en contra mía te vas a salir con la tuya. Y si quieres vivir solita vas a tener que esperar a que yo me muera. Eso es si no te mueres tú antes. Se acabaron las consideraciones contigo, Alicia. Se acabaron. ¿Tú no quieres guerra? Bien. Prepárate pa' lo que viene. Es un buen día. No me, no me parece que no te vaya. No me, no me siquiera. No me, no me. No me, no me. No me, no te vienes. No te vienes. No me, no me sí. No me, no te vienes. No te vienes. ¡Suscríbete! 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 ¿No? ¿Le hicieron una llamada? ¡Nos vamos! ¡Ay! ¡Las llaves! ¡Se le quedaron las llaves al héroe! ¡Va! ¡Que se quede en la calle! ¡Espera! 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 ¡Si no hay apuro! ¡Deja que el muchacho termine de hablar por teléfono! ¿Oye? ¿Que no? ¿Que nos vamos? ¿Que aprende no ser tan descuidado? Yo primero muestra que es sencilla. ¡Vamos! Eso les pasa a todos los muchachos cuando empiezan en la escuela, Abelito. Tiene que adaptarse. Acuérdate que él nunca estuvo en el círculo, hijo. Ten paciencia. Ten paciencia y explícale. ¡Ah! Él es un niño muy despierto para su edad. ¡Claro! Llegó y no estuvo ni 20 minutos aquí. Y se fue. Estaba leyendo un poco. Es mejor que ver una película o la televisión. No. Ya yo estoy acostumbrada, hijo. Bueno. ¿Para qué te voy a engañar? A la soledad no se acostumbra uno nunca. Sí. He estado dando vueltas en mi cabeza a eso. A lo mejor en tu trabajo hay algo, ¿eh? Yo puedo hacer cualquier cosa. Recepcionista o la limpieza. No, 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 no. No tienes que venir ahora, mi amor. No, claro. Mañana vienes para acá y conversamos, ¿eh? Bueno, mi vida. Otro para ti. Y para los niños. Yo también te quiero, hijo. No, no, no. Hoy tenía pensado ir a Miraflores, pero al final me arrepentí. Es temprano. ¿Por qué no nos vamos a dar una vuelta? Ay, Lisanta. Tú sabes que yo llevo reventado el trabajo. De lo menos que tengo ganas ahora es de coger calle y toda esa onda. Sí, claro. Pero cuando tienes un tiempo libre, lo coges para jugar domino. A ver. ¿Desde cuándo no vas a mi casa? Pippu y mami siempre están preguntando por ti. Eso es verdad. Eso es verdad. Hace tiempo que no voy por allá. Pero bueno, ¿qué te parece si cuando cojas a mi Franco nos pasamos el día enterito con ellos? Siempre me dicen lo mismo y nunca lo haces. ¿Te atreves tú? La que más me hice el cuento del día que te fajaste con uno que fue marido de esa. Están acá, chica. ¿Desde cuándo tú eres ayunta de la que más? Bueno, ayunta no. Pero como me dijiste que tenía que llevarme bien con todo el mundo. Ay, chico. Yo no te entiendo. Si no me cojo el filo, me cojo el plan. Pero el caso es que nunca quedo bien contigo. Carmen. Carmen. Qué bolada, Chama. Allí, cogiendo un poco de fresco. Parece que estoy embarcado, ¿sabes? Carmen se fue y me dejó la llave adentro. Ah, bueno. Pues a lo mejor vas a tener que esperar largo rato porque si a tu mamá le dio por salir con el personita ese con el que anda ahora estás embarcado, ¿sabes? Qué clase de número, lo mismo. Y Dario, ¿qué me está esperando en el malecón? No te calientes los metales, macho. Vamos a sentarnos por ahí a conversar un rato, que usted y yo hace tiempo que no charlamos. Vamos, vamos, dale. Tres. 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 Pero si tú no tienes que estar todo el tiempo ahí, mamá. Lo único que tienes que hacer es super pisar. Que Sonia sienta que tiene un ojo. Que la está mirando para que no le esconda la madruga al nene. Pero es que me paso todo el día ahí sin hacer nada. Oye, si por lo menos me dejaras comprar. Yo sé comprar. Tú pareces boba. ¿Usted cree que nosotros compramos en la tienda normal? En el agro. ¿Ves? Que te pasas la vida escondiéndome la bola. Porque la curiosidad mató al gato. Desde un principio yo te dije que en este negocio hay que saber nada más que lo que se puede saber. Coño, te estoy pagando cuatro fugitas al día. Pues no haces nada y todavía te estás quejando. Ese es el problema. Que yo quiero ganármelo. No tengo arma de CBP para estar vigilando a la vieja esa todo el día. No, 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 chica, espera, 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 espera. Oye, ¿qué estás haciendo? Coño, que palipidias y jodeteras con las que tengo en mi casa ya me bastan y me solan. Oye, cálmate. Enseguida cojo una velocidad y un voltaje. Cálmate. No me jodas, se saco a distraerme un poco, a olvidarme de los problemas de mi casa y hasta del negocio. Y te pones ahí con tu jodedera. Tal parece que salí de Guatemala para meterme en Guatapiolo. So, so. Ya. Bueno, si me hice una cervecita ahí, dale. Adelante. Esa mujer es de lo máximo, felo. Yo quisiera que tú la vieras. Bueno, bueno, si es la misma que me habló Santa, dice que aquel día tenía tremenda cojo arriba, toda esa onda. No, no, pero aparte de eso, es lindísima. Dale. Buenas noches. Buenas noches. Me haga, felo. ¿Qué edad tú tienes? Sí. ¿Y eso a qué viene? 38. Lo cumplo en mayo. Tú sabes que tú, fácil, fácil, podías haber sido mi papá, ¿no? Bueno, yo sé que no, pero... Digo que como tú estuviste con mi mamá... Vaya que, aunque no fueras mi padre, contigo no me molestaría vivir. Yo... Yo hubiera querido tener un hijo como tú. Claro que. Pero eso no importa. Estoy aquí, ¿no? Yo te llevo, de verdad, chama. Te llevo aquí. Lo que me jode mucho es... Haber visto como tú has tenido que vivir aquí. Yo sé que si Carmen y tú hubieran seguido... Ella fuera diferente. Yo sé que tú lo hubieras enseñado a... Mira, Leroy. Yo no sé si tu mamá... pudo llegar a ser diferente o no. La gente como es. Y a ti te tocó. Te tocó bailar con la más fea. Sin pereza de lo claro. Pero yo estoy aquí, chama. ¿Eh? Yo no soy tu padre, pero... Pero tú eres mi chama. ¿Eh? Mi chama. Y más nada. Mira. Me voy a ver el fuego que dejé el televisor encendido y... Y tú sabes cómo es santa. A lo mejor le da por quitarle el canal. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no te vienes conmigo para la casa? ¿Eh? Nada, nada. Yo estoy en Casa de Calla. Ay. Mira, Leroy. Yo no le puedo enseñar a tu mamá a que sea como... como lo que no va a ser nunca. ¿Entiendes? Eso no se aprende. Mírate a ti mismo. ¿Quién te enseñó a ti? ¿Eh? ¿Quién te enseñó a ser el... echa más tan estelar que eres? Acaricio, ¿eh? Estos son los momentos que vale la pena vivir. Sí, claro. El momento. No importa con quién. No me lleves pa' lo hondo. No. Tú sabes acariciar de verdad... cuando hace falta... compasión. Esto es lo único que yo conozco que se parece al cariño. La verdad es que no sé aquí a tenerme contigo, Carmen. A veces eres una fiera. A veces eres una fiera. Y otras... esta mujer... dulce... suave... como la mujer que quiero tener para siempre. A lo mejor soy todo eso que tú dices. Pero tienes que aprender a sacar la parte de mí que más te guste. Como ahora. ¿Por qué no nos vamos ya, mamá? Vamos. 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 ¿Por cuánto tiempo vienes? 15 días. Estás contento. Se te ve en la carita. Esa es el poder que tiene en la pacotilla. Entonces seguro piensas que yo los quiero a ustedes porque... les hago un plato de comida o porque me quedo aquí cuando Carmen me deja en la calle, ¿no? No, 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 Leroy. Yo no quise decir eso. Yo no quise decir eso. Lo que pasa es que... que me preocupa... porque hay cosas que yo no entiendo. Mira, si tú fueras mío, tú no anduvieras por ahí... no sé, vaya. No sé. Pero yo tengo que hacerlo, Carlos. Y me jode mucho que ustedes piensen que yo soy un jinetero. Pero no, está bien. Porque no lo soy. Está bien, está bien, hijo. No, está bien. No era un jinetero. Tú no era un jinetero. Pero, coño, oye, tú sabes lo que es empatarte con una vieja. Y para como extranjero. No, pero es que Lucía no es ninguna vieja, Carlos. Está bueno ya, Carlos. Por favor, deja que el muchachito coma tranquilo, viejo. No, no, está bien, está bien. Ya. Si yo no debiera meterme en estas cosas. Si lo digo es porque me preocupa. Porque Leroy es para que estuviera estudiando normalmente como otro muchacho cualquiera con una novia de su edad. Vaya. Bueno, eso es lo normal para la mayoría, pero... Bueno. No, está bien, está bien. Sigue comiendo, mijo. Sigue comiendo. Teo, Amayo, yo no debiera meterme en tu vida. Lo que pasa es que... Que hay cosas que me preocupan. Y me parece que esa relación no puede terminar bien. Yo no sé cómo va a terminar esto. Pero ahora está empezando y me cuadra. Bueno, mi amor, mira. Esta noche te quedas a dormir aquí. Porque parece que tu mamá no va a regresar. No, no, calla. Yo mejor espero a que ande. Es que no quiero seguir molestándole a ustedes. Ay, no jodas, Leroy. ¿De cuándo tú molestas en esta casa? Dale, dale. Termina de comer, mi amor. ¿Qué te pasa, papi? La verdad es que tú te reprendes con una facilidad. A ver, ¿qué quieres que haga? Me dijiste que no me fajara más con nadie. Y eso es lo que estoy haciendo. No me entiendes nada, Santa. ¿Tú no entiendes nada? Sí, ya sé. Que tengo que ponerme a trabajar para ser buena. ¿Pero en qué quieres que trabaje? A ver, ¿por qué no me consigas algo en tu panadería? Ey, tú no tienes que hacerlo si no quieres. Nadie te está poniendo una pistola en el pecho para que lo hagas, mi santa. Yo solo te estoy aconsejando, por tu propio bien, yo no sé para qué tú quieres que trabajes. Y cuando me conociste, yo era igual que ahora. ¿Te atreves tú? La gente cambia, santa. Yo ya no soy el mismo. Yo sé que tú me quieres, pero mira, yo te quiero a ti también mucho. Yo te quiero mucho. Pero precisamente por eso yo lo que te estoy diciendo es que no me parece que lo mejor para ti sea estar metida aquí todo el tiempo esperándome, como Penélope. ¿Y para cómo ahora le estás oyendo los chismes a la que más? No, no te puedo dar por eso. No, no te puedo dar por eso. Bajito, viejo. Te decía que me hace falta cuando yo venga al almuerzo, me coja uno y me coja una java ahí. Sí, está bien. Tengo media ruta. Está bien. Está bien. Cuídate, mi cielo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Buenos días, vecina. Buenos días. Buenos días, Cacho. Buenos días. ¿Estás muy apurada? Sí. Voy a buscar el pan para que tu hijo desayune cuando se despierte. Anoche durmió en mi casa. Como lo dejaste en la calle una vez más. Bueno, necesito hablar contigo. Está bien, habla. Tú no pretendes que voy a hablar contigo delante de las chismosonas estas que están aquí. ¿Y qué tú quieres, Carmen? Que yo vaya a tu casa donde no soy bien recibida. ¿Qué te pasa, Cacha? Yo soy así. Sí. Pero hace como 15 días que apenas me dirigen la palabra. ¿Qué tú te crees, Carmen? ¿Qué tú puedes ofender a la gente así como así? Botarla de tu casa y después quedarte tan tranquila como si nada hubiera pasado. Gracias, por favor. Quítame pie. Que estás más susceptible de lo normal. No, Carmen, no. Lo que pasa es que de todo se cansa uno en esta vida. ¿Qué pasa? No me digas que estás bien, mami. Porque yo sé que no. Dice tu padre que estamos en guerra y que debo atenerme a las consecuencias. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? No. Abel, no puedo brindarte nada porque en esta casa no hay ni café. ¿Cómo? Ah, claro. La guerra. Como él come por ahí por la calle, a ti te tienes sin dinero aquí. Pasando necesidades sola. ¿Sabes lo que más me duele? La mezquindad de esa acción. Claro. Como él siempre tuvo una criada sin sueldo y sin ningún derecho. Pensar que me desbaraté estas manos lavando y planchando cuando estuvo preso. Para mantenerte. Para llevarle su jaba cuando tenía visita. Ya. Quien pone el dinero es quien manda. Yo te mantengo, tú haces lo que yo te diga. Esa es la filosofía de papi. Tú lo sabes mejor que nadie. Lo que más me duele es que no sienta por mí ni la más mínima ni la más pequeña consideración. Ya, 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 ya. Yo voy a hablar con él, ¿eh? No. Por favor, Abel. Esta vez te pido que no te metas en esto. Pero, mami. Yo voy a ganarme la vida. No sé cómo, pero voy a hacerlo. Ya lo decidí. Por eso quise hablar contigo. Porque necesito que me ayudes a encontrar algún trabajito, hijo. Parece que el tipo la preñó y luego la soltó como una papa caliente. Es por eso que vino al cuarto el viejo Manolo. Ay, gracias, mi amiguita. El viejo era inmetible, ¿eh? Hay que en paz descanse, pero sabe que estoy diciendo la verdad. Y Felo se empató con gallo enseguida. Riquísimo. Cuco, el abuelo de Felo, que en gloria esté, puso el grito en el cielo. Fígrate. Felo era jovencitico. Y aunque ella era joven también, tenía más espuelas que una gallina fina. ¿Y por qué se pelearon? Imagínate. ¿Cómo no se iba a pelear? Si esa mujer es un alambique, pide y pide y pide. Pero cuando aquello no trabajaba, dejó la escuela y se puso a hacer de la suya. El pobre cuco lo que sufrió... Nada, después lo metió en la panadería y se encaminó. Pero parece que ella sí se arrepentía con él, ¿sabes? Pues mira, ponte para las cosas y deja la bobería. Que la social no es fácil. Y cuando viene a verte, lo levanta. Ella es muy buena gente. Se iba conmigo, pero hay que reconocer que tiene un H. Pues mira, que se ponga para esto. Porque si tiene un numerito conmigo, la voy a arrastrar hasta que se gaste como una frazada de piso. ¿Te atreves tú? No te atrevas tú, que te digo que ella no es fácil. No te preocupes, que si se mete conmigo, se va a acordar hasta del día en que nació. Véjame, amiga. Discúlpame, pero hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué es que a ti te dicen la que más? ¿Y a ti qué te importa eso? ¿Cacha? Yo pensaba que tú eras mía, mía. Bueno, no, 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 nada. Discúlpame, no tienes que decirme nada. No, sí, total. Eso no es un misterio para nadie. Nada. Cuando aquello yo estaba con el padre de mi hija, la mayor. Él es muy celoso. Se puso para eso, para vigilarme, y un día me cogió con el puestero. Me dio una tranca. Pero eso no fue lo peor. Él fumaba tabaco. Y me agarró a la cañona y me pegó el cabo ahí. Ríete, bobita. Ríete. Que eso duele cantidad. Tuve que ir al médico y todo el mundo se enteró. Desde entonces perdí el nombre. Y entonces, ¿cómo es que tú te llamas? Mercedes. Pero a mí que me quiten lo bailado. Eso mismo dice mi mamá. Ay, mi amiguita se me olvidaba. ¿Tú no tendrás alguna cebollita por ahí que me regale? ¿Tú no tendrás alguna cebollita por ahí que me regale? Ya te lo dije. Si yo tengo un peso, la mitad es tuyo. Y no te lo doy completo porque también tengo que pensar en mis hijos. Lo sé, mi hijito. Precisamente por eso es que no quiero ser una carga para ti. Tú nunca vas a ser una carga para mí, mami. Si quiero que trabajes es para que salgas un poco del encierro que tienes aquí. ¿Y tú crees que en tu trabajo me puedas conseguir algo? No sé. Tendría que averiguar primero. Pero a tu edad. Mira. Yo estoy saludable. Estoy fuerte. Y puedo hacer cualquier cosa. Está bien. No te preocupes. Por lo menos voy a hacer el intento, ¿eh? Pero fíjate. No quiero enterarme de que estás pasando necesidades y no me lo digas. ¿Cómo te fuiste y dejaste el cuarto cerrado? Cacha, ¿pero qué iba a saber yo que el héroe no había cogido su llave? Mira, que ya Sistony se está quedando aquí para que el niño no tenga que irse. De todas maneras, y así quedo bien con él. Lo voy a cambiar. Tú sabes que yo soy la gerente de todo aquello. A propósito, Cacha, ¿quién fue el que lo llamó el otro día? ¿Por qué había leído a China decir que era de afuera la llamada? No sé, ¿no? ¿Qué no vas a ver tú del héroe? Lo que no sepas tú no lo sabe nadie. Pues mira que no. De verdad que no sé nada. Pero si tanto te interesa saberlo, pregúntaselo a él. Le voy a prohibir al héroe que vaya a tu casa, para que lo sepas. Yo creo que es demasiado tarde para eso. Yo soy su madre, que no se te olvide. Y mucho que he tenido que joderme por él. Nadie dice lo contrario. Pero es que ahora estás recogiendo lo que sembraste. Y todavía te falta mucho por recoger. Si quieres, puedes servirte. Yo no le niego un plato de comida ni a mi peor enemigo. Yo te digo que yo necesito que me den nada. Y mucho menos tú. Yo lo sé. Si tú eres el dueño del mundo. Esta es la guerra. Yo lo sé. Pero resulta que no puedo ver al padre de mi hijo como mi peor enemigo. Ni al hombre con el que viví tantos años. Al que quise tanto. Así que lo siento, Sisto. Pero en esta historia vas a tener que seguir siendo tú quien ponga la mierda. Leroy. Ah, que anoche no me di cuenta que no había cogido tu ya. Por cierto, ¿qué fue la llamada esa que te hicieron? Yo no te pregunto quién te llama ni de dónde tú vas. Pero en este caso la que te está preguntando es tu madre. Es una lástima que no te acuerdes de eso cuando de verdad hace falta. pasa. No, no, no. Siéntate. Es verdad lo que me dijiste. Yo no tengo por qué verte como mi enemiga. Eres la madre de mi hijo. La mujer que ha estado conmigo mucho tiempo en las buenas y en las malas. Yo también te quise mucho. No fui yo quien habló de guerra, Sisto. Es verdad. Pero es que tú últimamente me sacas de paso. Tú has cambiado mucho, Alicia. Ah. Resulta que yo cambié. Yo siempre he sido el mismo, ¿no? Ay, Sisto. No sé cómo puedes decir eso así tan campante como si nada. Siempre tuviste tus cosas por ahí porque no creas que yo soy boba y no me daba cuenta. Bueno, está bien. Es verdad. ¿Y qué? Dime. Nada, que estoy al irme para el trabajo y quería darte esto. ¿Cómo no estoy ganando un poquito más? No es necesario, Carmen. A veces un gesto o una palabra vale más que lo más caro que puedan vender en las tiendas. pero no te ofenda. Yo sé que esa es tu manera de decir que lo sientes. Pero eso tampoco es necesario porque yo lo sé. Ojalá tú hubiera sido mi hermana. Mira. Yo pensé que lo era. Bueno, ya no me des palondo que me ahogo. Bueno, está bien. Muchas gracias. A ver si tu marido se embulla y se da un buen baño porque esta que parte el alma. Antes me respetabas por lo menos. No salías de noche. Tratabas de ocultarme tus andanzas. Ahora no. Ahora disfrutas con que yo lo sepa. Es que ya estás vieja, Alicia. A nosotros... No sé. Es que yo estoy necesitando de una mujer que salga conmigo, se arregle bien, me complazca. Estoy vivacito. Aunque por ti hayas renunciado a muchas cosas. Yo te quería. Y eres un año más viejo que yo. Así que si de viejo se trata... ¡Ey! No te mandes. Espere paciente. A ver si con los años se te acababa toda aquella... energía. Si cogías cordura. Pero no, Sisto, no. Pasó todo lo contrario. ¿Ahora eres más viejo y te crees que tienes 20 años y ya ni siquiera me respetas. me pegaste... me pegaste... me violaste... me violaste... y no me has humillado más, porque ya no tienes gestos ni palabras que puedas inventar. Este es mi casa, Alicia. Es mi casa. Es mi casa. Y tú eres mi mujer. Por todo esto que tengo aquí... me... me ha costado mucho. Y tú lo sabes. He estado preso. He tenido que estar inventando por la calle para dártelo todo a ti. A tu hijo. Pa' mí. Pa' que ahora vengas tú a... o sea... querer destruir todo esto... a... a dividirlo... a... a joderlo todo. ¿Tú me entiendes? Tú sabes lo que te pasa a ti. Tú eres como... como los pajaritos esos que están ahí en la pajarera de Infante y San Rafael. Igualita, igualita. Estás aquí en tu jaula... con la boquita abierta... esperando que te echen la comida. Si te escapas... te va a pasar lo mismo que los pajaritos esos... que no van a saber dónde encontrarla. Así es que piénsalo. Piénsalo. Y quédate. Quédate que eso es lo que te conviene. porque si no... va a pasar más trabajo que un forro de catre. y... 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 Me extraña esa pregunta Porque aquí ya se ha hablado bastante de eso Nos conocemos, ¿no? Fui yo la que la escribí Acordamos que las preguntas debían ser anónimas Y bueno, sí, pero yo quiero que se hable de eso aquí Nunca tuve con quién hablar de sexo, Amanda La única persona que tenía sexo era mi mamá Y con ella... En la calle aprendí lo que sabía de sexo Yo te entiendo Es muy difícil vivir lleno de dudas Y no tener nadie a quien confiar Es que los padres ven el sexo como algo muy bueno para ellos Pero si se trata de sus hijos cuando son adolescentes Entonces es malo No sé, es sucio, como si estuviera prohibido hablar del tema No, pero no siempre es así, Amanda No sé, mi papá siempre habló mucho conmigo de eso Y cada vez que no tenía cualquier duda, cualquier confusión Iba y le contaba sin lío Tu papá sería este terrestre No, Amanda Es que todos no tenemos la misma educación Pero yo creo que lo más importante Es hablar de sexo Sin miedo y sin hipocresía Sexo no es la única consecuencia que se sufre Por estar mal informados Para enfrentar una sensualidad Bueno, bueno, bueno Vamos por el otro ¿Me extrañaste? ¿Qué te pasa? Claro que te extrañé Pero cuando estoy así contigo No sé Es que no puedo evitar la vergüenza de sentir que lo que estamos haciendo no está bien No, no, no digas eso No está bien, Laroy Mira, yo Yo lucho contra mí misma Porque es que no puedo evitar el deseo de verte, de tenerte así, pero Dejé a Pablo muy enfermo y ¿Ves? Esto es lo que me preocupa Ahora mismo tu actitud es la de un niño Un niño, ¿no? Pues mira que a ningún hombre le gusta que la mujer que está con uno En cuanto abre la boca lo único que va a hablar sea del marido Bueno, o del que fue marido Pero yo no soy ninguna niña Yo soy una mujer que ha vivido, que tenga un pasado Y es que Pablo, más que ha pasado Es presente todavía Me dijiste que Ibas a divorciarte y que venía otra vez rápido Y ahora dame salas con esto de que si Pablo no sé qué cosa Que si Pablo no sé qué A ver, mira, él y yo hablamos mucho y me pidió tiempo Yo tuve que ir a verlo a la clínica donde está internado Tú comprenderás que en esas condiciones no se puede acordar un divorcio, ¿entiendes? Tú ¿Lo quieres todavía? No, hace mucho tiempo que yo no lo amo Pero Quererlo como persona Sí, yo lo quiero Es que no se cambian los sentimientos de un día para el otro ¿Entiendes? Y ¿A mí? ¿Tú me amas? Ay, es que me hace gracia la manera en que me lo preguntan No sé, como Como si la palabra amor fuera nueva para ti Ya, tenemos que buscar otro sitio Yo veo bien este cuarto No, no, no Tenemos que buscar una casa para rentar Es que sería demasiado tentadora la presencia de la cama todo el tiempo y Vamos a estar juntos 15 días, ¿no? Ah, te tengo una sorpresa 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 ¡Gracias! 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 Pavarotti también cuenta su dinero en el banco. Yo no seré Pavarotti. Pero un día voy a tener dinero para el cuidado. ¡Va! ¡Allá va! ¡Dejen la tocadera! Buenas tardes. Leroy no está. No sé a dónde fue ni cuándo regresa. ¿Bien? Muchas gracias y disculpe la molestia. Ay vieja, es que cuando termino de hacer las cosas en la casa me entra un aburrimiento. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrada a esta trancadera. Ahí en mi casa hay puente calle. No sé, tú sales a la calle y todo el mundo te conoce. Claro, es tu barrio. Pero que va, ¿eh? Allá la gente es distinta. Aquí tú sales y nadie te conoce, ni te mira. Y vas al revés como una familia. De cierta manera, yo te entiendo, Santa. Porque la escuela no era para mí mi centro de trabajo solamente. Era como mi segunda casa. Sabía que podía contar con mis compañeros. Teníamos temas en común de qué hablar. Éramos amigos. Mami me puso a trabajar una vez con ella en la terminal. Y no duré ni quince días. ¿Qué pasó? Nada. Que como había que levantarse tan temprano, y yo era tan dos milona, me botaron. Hola. Entra, entra. Qué bueno que viniste. Estamos perdidas. Buenas tardes. Buenas. No, Santa, quédate. Si ya a Mayelin es como en la casa. ¿Quién eres? Gracias. Me voy a bañar. Si suena el teléfono de aquí de la casa, no estoy para nadie. Pero te voy a dejar el celular ahí. Si suena, hazme el favor y llévamelo para el baño. ¡Suscríbete al canal! Mi madre es como un puñal Que por el puño echa flor Mi madre es como un sol Que brilla en la madrugada Te quiero mucho mamá ¿Y cuándo empezaste? Nada, hace poco Bueno, pero parece que no soy tan bruto porque A ver, primero tengo que pasar un semestre de noveno grado Para después ingresar en la facultad ¿Eso viene siendo como la preparatoria? Sí, yo creo que sí Ay, tú ves Ahora sí estás haciendo lo correcto Estoy orgullosa de ti Pero... Bueno, ¿y cómo vas a hacer con la escuela ahora? Bueno... Nada, sí, es un ratico por la tarde nada más Aparte, puedo pedir permiso los días que vas a estar aquí No, no No, no, eso no es necesario Mira, tú vas el tiempo que te hace falta a la escuela y yo te espero Nada, 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 de eso nada Que no voy a separarme a ti ni un ratico así para que lo sepas Ya, yo... No te preocupes que hay tiempo para todo Mira, yo puedo llevarte a la escuela y esperar a que salgas Oye, 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 oye Acuérdate que tenemos que buscar una casa para rentar Y no podemos dejar que se nos eche la noche encima Bueno, pero es que yo no sé dónde voy a sacar la casa esa que tú quieres Ah, pero yo sí ¿Ah, sí? Sí Mira, el señor que nos rentó este cuarto Es como una especie de encargado Y él conoce a otro señor que tiene varias casas para rentar Entonces yo le pedí que me pusiera al habla con él Para ver las ofertas que nos hace ¿Qué te parece? Oye, y eso que no lo es de aquí Pero yo soy una mujer de mundo, ¿eh? Creo que eres la mejor Toma, Santa Gracias Gracias, Cacho Por nada ¿Y tú eres trabajadora social? Sí Ya sé que tardé bastante Pero le traigo un par de propuestas A ver cuándo a las dos le conviene más Bueno, a ver Dime, dime Bueno Hay una viejita que vive sola No tiene más familia Y está casi ciega Ella no puede hacerse las cosas Y estamos buscando a alguien confiable Alguien así como usted Para que vaya todos los días a atenderla No tiene que quedarse ni nada de eso Nada más hacerle la comida Los mandados En fin Atenderla ¿Y por eso le pagan a una? Por supuesto Anda rondando los 300 pesos ¿Y la vieja está muy cañenga? Bueno, no Depende de lo que quieras decir con eso Digo que Si está postrada en la cama No, no, no Ella camina Va sola al baño Si una de las cosas que más le hace falta es eso Que la saquen a caminar Y a pasear Porque sola no puede Por el problema de la vista y de la atrocidad ¿Le interesa Cacha? Bueno, Mayelín Tú dijiste Que traías varias propuestas, ¿no? Sí, dos Entonces, a ver, dime ¿Cuál es la otra? ¿Qué es la otra? Te hiciste el fin de semana Mi mamá es buena y linda Domingo me desperté Y llevo la leche a la cama Yo quería seguir tumbiendo Pero Ella me dijo que no Porque íbamos a salir Entonces fuimos al zoológico Peléo Y comí cantidad de helados Cuando miramos por la tarde Me hizo unos croquetas Qué tan rica Qué hermoso y agradable me sentí Ay, Dios mío Qué barbaridad ¿Cómo pueden pasar esas cosas? Uno es un niño El otro apenas es un adolescente Y están solos El más chiquito está becado Pero viene los fines de semana Y el mayor estudio técnico medio La verdad que se ve en cada cosa Bueno, ¿y cuál sería mi función en este caso? Bueno, usted se encargaría de atenderle a la casa De hacerle la comida Por lo menos hasta que el mayor se gradúe Y comience a trabajar Son hijos de una alcohólica Y están llenos de malos modales La verdad que... ¿No? Mandela Ahí sí es verdad que no me meto ¿Te atreves tú? ¿Todavía hablo la viejita? De todas formas, nosotros nos mantenemos al tanto Vamos por sus escuelas a interesarnos Bueno, mira Vamos a hacer una cosa Mañana yo te respondo Porque... Tengo que consultarlo primero con Carlos Pero si tú puedes Mañana mismo vamos a conocer a esos niños Lo sabía ¡Ya voy! Ustedes sigan conversando Que yo enseguida vuelvo Cuéntame más sobre la viejita esa ¿Te interesa el trabajo? Eres joven Tienes otras oportunidades mejores Que dedicarte a cuidar personas mayores Siéntate Siéntate Es una carta de Lele para ti Léela Léela alto Mami Yo sé que estás brava conmigo Porque se me rompieron los tenis Pero yo no lo voy a hacer más Voy a caminar despacito Y no voy a correr Como tú no estabas Y yo tenía hambre Cacha me regaló dinero para comprarme una pizza Me comí la mitad Y te dejé la mitad para ti Pero como no viniste Volví a tener hambre Y me comí otro pedacito Yo me bañé Y me voy a acostar Yo te quiero mucho ¿Viste la fecha? Fue el día que me iba con el bodeguer Eran como las cuatro en la mañana más joven Hasta que nos cogió El guardaposta Y nos miró para atrás Porque la base se había roto Sí Yo también me acuerdo El niño vino de la escuela Y se cansó de dar vueltas por todo el sol Carlos y yo habíamos salido Y cuando regresé Me lo encontré en la puerta de mi cuarto Como un perrito Yo le di dinero para la pizza Hay cosas en la vida Por las que no puede ser la pena Ni pedir perdón Carmen ¿Por qué no me dio la tarta, Gacha? ¿Por qué no me dio la postal del Día de las Madres? ¿Por qué no tenía madre para dársela? Bueno, mi hijita ¿Cómo te demoraste? La muchacha vino y... ¿Qué te pasa, Gacha? Nada, 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 Santa, nada ¿Qué te hizo esa mujer? No me digas que nada Porque que yo sepa Los únicos que lloran por gusto Son los muchachos cuando le dan una perreta Después hablamos, Santa Después hablamos ¿Qué pasó? Ay, yo no sé Pregúntale a ella Parece que su amiguísima la traqueteó Carlos Acaba de entrar con el dichoso carrito, anda Oye, ¿qué más? ¿Qué le pareció? Si desea hacer algún cambio, solo tiene que decirme Y aquí tenemos de todo No, no Está bien así Una muchacha vendrá a limpiar todos los días Y... A cumplir sus órdenes Yo pienso que no No es necesario que venga diario Bueno, entonces Acordamos lo de la renta Si pudiera esperar unos minutos, si no les molestia Porque yo solo soy un empleado Pero el dueño está a llegar Si desea tomar alguna cosa Un café, una bebida No, gracias Esto está volado ¿Te parece bien? No me parece que sea necesaria esta casa, Ameletti No sé, en el cuarto estábamos bien Mire, señora Mejor guardo el carro y le traigo sus maletas Sí, cómo no Pero... Es que esa mujer no se merece ni el aire que respira Ay, Carlos, viejo Pero cómo puede un niño tan chiquito soportar tanto a Andoros Cómo puede ser tan fuerte Para que a pesar de todo eso Leroy se haya convertido en... En un muchacho tan bueno Y tan triste Leroy no es igual que los demás Y ella... ¿Qué dice? No sé, Carlos, porque... Con Carmen nunca se sabe Pero yo creo que ella también se conmovió Yo dudo mucho que... Haya algo que de verdad pueda como ver a Carmen ¿Qué te pasa? Ese señor fue a inspeccionar la casa y enseguida nos va a dejar solos ¿Por qué estás tan nervioso? Nada Vámonos de aquí, anda Dime qué es lo que te pasa, Leroy ¿Tú conoces a ese señor? ¿Has tenido algún problema con él? Yo no quiero pensar que... Tú has estado aquí antes O en alguno de los lugares que él renta Ese señor... Se llama Sisto Y es el nuevo marido de mi mamá Bueno, pude comprobar que la casa está en perfectas condiciones Como para que la disfruten... A plenitud De todas formas Si se les presentara algún problema Cosa que no creo Pero si necesitan algo Me llama al celular De todas formas, Leroy sabe cómo localizarme Te espero fuera Pero aquí no me quedo No se preocupe, señora Déjelo Yo voy a hablar con él ¡E400,000! ¡E400,000! ¡Reлы y Aivos, 300,000! ¡E400,000! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ya te dije que tú y yo no tenemos por qué ser enemigos del héroe. Está bien. Pero yo no creo que lo cuento contigo, Sisto. Mira, 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 mira. Mira, mira, si a ti no te cuadra que la gente sepa que tú estás en esto, a mí tampoco, entonces podemos hacer un pacto de caballero. Yo no comento con nadie en lo que tú andas y tú no le dices a nadie que conoces esta casa y mucho menos que soy yo el que la alquila. Espera, pero es que yo no me dedico a esto, Sisto. Así que te equivocaste. Lo sí es mi mujer, está conmigo. Está bien, está bien. Eso a mí no me importa. Está bien. A mí lo único que me interesa es que tú no comentes con nadie de esta casa. Ni siquiera con tu madre. ¿Está claro? Vasile, compadre, vasile, que se ve que la Yuma esta tiene un barro del carajo. Y una casa como esta tú no te la vas a encontrar en ningún lugar de La Habana. Es más que por tratarse de ti les voy a hacer una rebaja. ¿Qué tanto tienen que hablar ustedes como para dejarme sola? No, no se preocupe, señora. Mira, estaba explicándole al héroe que cualquier necesidad que usted tenga, bueno, con llamarme ahí al celular, está resuelto enseguida. No sé, quizás una comida especial que usted quiera mandar a hacer. Todo con productos de primera, productos cubanos y productos extranjeros. Tabaco, ron, lo que usted quiera. Cualquier cosa que a usted se le antoje, me llama que enseguida está aquí, señora, lo que usted quiera. No se preocupe, nosotros vamos a estar bien. Ya, ya, ya. Bueno, los dejo para que disfruten la casa a plenitud. No, no, antes tenemos que hablar lo de la renta. No, no se preocupe. Bueno, si la heroía es de la familia, bueno, que la pasen bien. Gracias. Carlos, Mayelín estuvo hoy aquí. Sí, chico, la trabajadora social. Ah, es que ella viene aquí a ver al heroico cuando sienta afuera de su casa. No, hace bien, porque si no, la fiera... Sí, pero esta vez vino a verme a mí. ¿Y eso? No me diga que tú también vas a empezar a estudiar. Bueno, no tendría nada de raro, porque ahora existe la universidad del adulto mayor. Pero no. Vino a proponerme un trabajo. ¿Seguro que en tu casa no tienes que hacer eso? No. Pero sí en cada viaje que hago. Ay. ¿Viste la cocina? Yo creo que es más grande que el cuarto donde yo vivo. Yo quiero cocinar para los dos. ¡Eh! ¿Y tú sabes cocinar? ¿Y qué tú crees? ¿Eh? Mira, me haces algunas recetas que cuando las pruebes te vas a quedar viendo visiones. Mira, vámonos de compra, porque si nos vamos a trincharar aquí, hay que llenar la nevera, ¿no? Yo voy a la casa a buscar ropa y los libros de la escuela. Perfecto. Pues yo te llevo. Y después pasamos por algunos más altos. Todavía me parece mentira. Que vamos a estar así 15 días. Pero yo no sé por qué tú te pones a inventarme, Ema. Si tú te retiraste, fue para descansar. Sí, pero ya estoy cansada de descansar. Ay, Carlos. Ya estoy aburrida de estar encerrada aquí todo el día, viejo. Está bien, está bien, está bien. Yo te entiendo. Pero mira, es preferible que te pongas a cuidar muchachos aquí a que te vayas a enredar con un par de chiquillos grandes y comer problemas. No, no, no. Yo lo pensé bien. Y no es lo mismo trabajar para el Estado que la inseguridad de las cosas por fuera. Mira, yo cuido niños aquí en la casa. Imagínate qué responsabilidad. Son chiquitos. Y si les pasa algo, ¿eh? No, ¿qué va? ¿No es que te molesta, viejo? Si es cerca de aquí y no hay un horario estricto que cumplir. Yo te conozco, Cacha. Yo sé que enseguida le vas a coger cariño a esos chiquillos y que te vas a creer que eres la madre de ellos y vas a querer resolverle todos sus problemas y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está bien. Es verdad. Yo soy así. Pero eso no es malo. Tú me puedes ayudar. Yo estoy segura de que cuando tú los conozcas también te vas a preocupar por sus cosas. Anda, no seas así, viejo. Anda. Yo no sé para qué tú hablas conmigo si seguro que hasta los conoces ya y todo. No. No. Los voy a conocer mañana. ¿Por qué no vienes conmigo hoy? ¿Qué? No, hombre, no. Ni en 20, ni en 20. Y fíjate, si se te da algún fenómeno con esos delincuenticos, después no me vengas a decir nada, ¿me oíste? Porque ese, ese va a ser tu maletín. ¡Gracias! 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 La verdad es que no sé cuándo nos vamos a quitar el pie con esto del agua. Bueno, pero cargarla cubito a cubito es peor. Si tú llenas el tanque de la cocina y el del baño, ya. Es que el héroe siempre anda por ahí. ¿No? Le voy a terminar pagándole a alguien para que me haga este trabajo. Tú pagándole a alguien, págale... Nah, eso no te lo creo. No me va a quedar más remedio, pelo. Tú sabes que yo primero muerta que sencilla. Es que no todas las mujeres tienen la suerte de tener un hombre como tú. Gracias otra vez. Discúlpame, mi vida, pero me estaba dando un baño, que hay un calor horrible. ¿Tú sabes qué, mami? Yo sí he oído hablar de esa casa. Sí, Abel, la casa de orientación de la mujer y la familia. La compañera de la federación estuvo hablando conmigo. Me dijo que me acercara, que ahí me pueden ayudar. ¿Qué es eso? Ah, tu padre, que parece que decidió levantarme el castigo. Vaya, menos mal. Ay, Abel, no soy un muchacho. Ya bastante me ha humillado. No pienso tocar nada de lo que traiga. Prefiero hacer lo que tenga que hacer, antes de darle esa oportunidad otra vez. Entiendo, mami. Yo sé que a lo mejor es un poco tarde para mí. Pero no me voy a sentar a llorar por el tiempo que he perdido. Tú no estás sola. Dime nada más lo que quieres hacer. No creas, Abel, no es tan fácil. A veces me da un poco de miedo, hijo. Porque algo de razón tiene Sisto cuando dice que soy como esos pajaritos que crecieron en cautiverio. Pero de algo puedes estar seguro, mi amor. Si una vez mantuve esta casa con el trabajo de mis manos, puedo volver a hacerlo. Y no me voy a morir por eso. ¿Y dónde me dices qué? Se quita de aquí. ¿Qué? ¿Y tú de verdad crees que sirve para ese trabajo? ¿Y por qué no? Mayelín dice que la viejita no está postrada en la cama ni nada de eso. Es que yo te conozco, Santa. Te conozco y no quisiera que después se te fuera a dar un fenómeno. ¿Tú me entiendes? La verdad que a ti no hay quien te entienda. Te pasas la vida diciéndome que me busco un trabajo. Y ahora mira con la que te me baja. A ver, ¿por qué tú dices que yo no tengo paciencia para eso? Santa, porque tú tienes tus días buenos como todo el mundo. Pero oíeme, a veces tú tienes unos amaneceres que el que te fume pierde el vicio. ¿Te atreves tú? Quieres, échame el café en el termo que tengo que ir media para el trabajo antes. Yo te voy a demostrar a ti que no me conoces. ¿Tú vas a ver? No, no, si viene es solo un momento. Ya voy enseguida porque estoy cogido. Oye, qué bueno porque no nos vemos nunca. Pero tú tampoco vas por la casa. Es que no tengo tiempo, mijo. ¿Veas? ¿Hay un poquito de café por ahí para mí? Abelito, mijo, yo estaba preocupado porque de verdad que el otro día se me fue un poco la mano. Me puse a decir ahí cosas que son del carajo. Pero claro que tú tienes también derecho a esta casa. Y es lógico también que te preocupes por nuestros problemas. Mira, Pipo, no es que yo quiera meterme en los problemas de ustedes. Y tampoco que me ponga de parte de mami. Pero hay cosas que yo no puedo entender. Es que yo tampoco entiendo por qué tu madre se quiere divorciar y permutar esta casa. Si nosotros estamos bien así o no. Tú estás bien así, pero yo no. Ya no soporto esta vida. Y tengo el derecho de hacer lo mejor que entienda para mí. ¿Ves? ¿Ves qué te digo? Yo no acabo de ponerme de acuerdo con tu madre. Es que yo no sé siquiera lo que le está pasando. Hiciste bien el menino. Aconsejala para que no siga poniendo malo esto. ¿Qué? ¿No me has preguntado a dónde fui? Y hace falta que te pregunte. Mirame, por favor, que la época de los cielos quedó atrás hace muchísimo tiempo. Pues mira, no te pongas a confiar mucho. No me digas que ahora te va a dar por eso. Tendrás que buscarte una vieja. Porque a tu edad... No. Fui a ver el chino. Sí. Total, sí. Tú vas a empezar a trabajar también. Ah, claro. Es que... Ya no aguanto esto más, vida. Las locomotoras son mi vida. La grasa está bien. Además, yo me siento fuerte. Estoy bien. Y... No pensé que la jubilación fuera esto. Cuando yo estaba trabajando, yo no veía la santa hora de jubilarme para... O sea, para no tener responsabilidad, para... No tener que levantarme de madrugada. Es que... Es que fue la vida entera lo mismo. Y ahora... No busques más excusas, viejo. No hace falta. Si se me da o no, los muchachos. No importa. Está bien. Vete a trabajar. Si eso te hace sentir mejor. Yo... Yo me paso la vida dándole grasa a Dios por el día que te conoces. Y yo también. Además, yo hablé con el chino. Y le dije que no empiezo en el taller hasta que tú no empieces a trabajar en lo tuyo. No te voy a dejar sola. La verdad es que a los hombres no hay quien los entienda. No, y si tratas de entenderlo, te vuelves loca, mi amiga. A ver, ¿qué más? Yo no tengo tabla para cuidar a una viejita. Sí. Dilo tú misma. Claro. Yo no tengo para eso y para mucho más. Uh, ¿y quién dice lo contrario? El mismísimo mulato menor. Pero no te preocupes. Yo le voy a demostrar a él que yo soy capaz de eso y de mucho más. Voy a cuidar a la viejita. Y cuando él me vea, que me va bien, no va a saber dónde va a meter la cabeza. Ay, entonces ese berrinche tuyo era por eso. Yo pensé que era por el cubo de agua. ¡Ay! ¡Qué lego a la mía! ¿De qué cubo de agua tú me estás hablando o qué más? No, 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 no. Mira, yo no quiero lío ni breta y mucho menos con Carmen. Ven acá. Acabas de decirme. ¿Vale? ¿Qué es lo que tú te estás buscando, Alicia? Cuando dejé de darte dinero, enseguida buscaste a Belito para irle con tu llantén y tu lepelepe. Y ahora resulta que te lleno el refrigerador y no quieres usar nada de lo que te compré. Y para colmo, te vienes a hacer la dura delante del muchacho. Yo no me hago la dura. Digo lo que pienso. Además, tú también te pones a hacer y decir cosas como si todo entre nosotros estuviera bien. Bueno, si la cosa se jodió, es por culpa tuya porque tú lo quisiste así. Piensa lo que quieras, pero nadie me va a obligar a que te siga soportando. Solamente te voy a hacer una competencia, Felicia. Sígueme jodiendo la vida. Sigue poniendo a mi hijo en contra mía y te voy a partir en dos. No me amenaces más, esto cabrera. Que nada de lo que le digo a nuestro hijo es mentira y tú lo sabes bien. Además, no quiero que me des nada. No me hace falta nada. Cómete tu cochina comida. Coño, mira, ve como tú me hablas. Entonces, respétame. Yo no tengo por qué respetarle, carajo. Muy bien, muy bien. Que no me pusieras una mano ahí, va. Coño, 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 coño. Lo que te voy a decir es, vuelve a hablar así para que tú veas. Mírame tan siquiera con los ojos atravesados que te voy a partir en dos. ¡Ah! 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 ¡No, que me mierda! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ah! Es una bobita. Solo que él le cagó un cubo de agua y se lo puso ahí en su cuarto. Pero ella no se lo pidió ni nada, una descarga chica, una mandolera mala. ¡Ay, Santa Ana, pero tú no te vuelvas loca, ¿qué te vas a hacer? Aclararle un par de cosas a la matera esa. ¡Ay, Santa, por Dios, no te pongas en eso y déjaselo a todos los santos que ellos saben lo que hacen. Sí, mi amor, pero yo tengo que darle una manito para que sea más rápido. Es para tu casa, ¿Anda? ¡Dale! Después hablamos. Déjala, chaflada. Eh, ¿Te vas de viaje? Sí, Carmen. Y alégrate, porque voy a estar como 15 días por lo menos fuera de aquí. ¿Qué es la aleroy? Yo solamente te hice una pregunta. Y yo te respondí, ¿no? Bueno, si te vas de viaje, ¿para qué te hacen falta los libros eso? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué me va a pasar a mí? No, es que, no sé, pero, tú nunca te has preocupado por si vengo o no vengo o si entro o salgo. Pero bueno, vas a estar fuera 15 días, por lo menos podrías decírmelo, ¿no? Bueno, ya te lo dije. y yo voy, que me están esperando. Deja, deja, yo voy, si ya me hay que ver de todas formas. ¿Y tu madre? ¿Qué te duele? Ve acá, chica, ¿desde cuándo mi marido es criado tuyo? ¿Qué huele a Santa? ¿A Santa? ¿De qué fe lo tiene que cargarte agua ni nada de eso? Ah, ya la otra que fue con el cuen. Oye, ¿deje eso ya? No dejo nada, porque que yo sepa, la única que fe lo tiene que cargarle agua es a esta que está aquí. Y para eso no lo molesto, porque bastante trabajo ya tiene también. Así que deja la finura y ponte para las cosas. ¿Te atreves tú? Vamos a ver qué es lo que tú quieres. Agua, agüita. ¡Pues cógela! ¡La voy a matar! ¡La voy a matar! ¡La voy a echar candela! ¡La quiero cansar! ¡No siga provocándola! ¡No sigas tirándole la toalla! ¡Encima de lo que me hizo también viene echarme la culpa! ¡Mira! Acabó contigo. Pero vamos, mi hijita, para que te cambie de ropa. Ella se sabe que el fero no quiere que me faja con nadie, que si no, la acabo. ¡Ay, pero santa! Ya, ya, mi hijita, ya, mira, dale a caso a la quemada y ve para tu cuarto para que te cambie de ropa. Anda, después hablamos tú y yo. Anda, ve, ve. ¿Por qué tenías que hacer eso, Carmen? ¿Hasta cuándo vas a estar desfajando con todo el mundo? A mí nadie me viene a meterme en pie. Al final todo el mundo lo que quiere es venir a joderle la vida a uno. Sí. Ese es tu problema. Que me vives echándole la culpa a los demás. Bueno. Ya me voy. ¿Verdad que vas a estar fuera quince días? No, yo te lo digo, pues si acaso asisto se le ocurre venir. A lo mejor tengo que venir para buscar algo que me haga falta. Pero despreocúpate, que no vengo a dormir. Mira tú, ahora me quedé sin agua. Tendría que haberle tirado otra cosa. Alégrate, muchacha. Si no, te tienes que bañar hoy. Esto no se va a quedar así. Seguro que no. Te lo dije. Carmen no es fácil. Y menos mal que le dio por tirarte agua, porque si no... ¿Que si no qué, chica? Por lo que veo aquí todo el mundo le tiene un miedo a Carmen ni que tuviera un cementerio particular. ¿Te atreves tú? No tendrá un cementerio particular, pero así donde tú la ves se manda y se zumba. Pues que preocupe que mi mulato no me deje porque ahí sí es verdad que no va a haber que me aguante. Buenos días. Buenos días. Qué bueno que viniste, Mayelín. ¿Pasa? Siéntate que no vas a crecer más. Y ya me tienes impaciente. ¿Qué? 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 Bueno, dime. ¿Para qué me llamaste? No. Estoy aburrida. Ah, mira. Yo pensé que era por el escándalo de hace un rato. No me digas nada, que boté el único cubo de agua que tenía. Ya tengo que volver a cargarlo. Ay, mi madre. ¿Qué te pasa, Carmen? Me siento mal. ¿Qué tiene? No sé. No sé. Pero es como una apretación en el pecho, un dolor. ¿Entiendes? Algo así. Como si estuviera aquí y no estuviera. No sé. Es como si de pronto nada importara. Nada tuviera sentido. Yo me estaré volviendo loca o con mi mierda. No sé. No sé. Pero me he pasado el día pensando. Pensando cuando era chiquita. ¿Tú crees que he dado a ir a un médico? No, mía. Yo creo que nunca ha sido más normal que ahora. Ay, bueno, ya. Que tú no eres psiquiatra y la cabeza un guanajo. Yo no te traes a ti aquí para hablar de eso. Yo sé muy bien para lo que me llamaste. Así es que habla, mija. Suelta todo eso que tienes por dentro. Primero voy a hacer café. Después, no la voy a chirrir esa que tú tomas. y gacha. Toqué en su casa pero parece que no está. ¿Habrá ido al agro? Bueno, yo me tengo que ir. Bueno, nos vemos. Después nos vemos. Chao. Es una vecina. ¿Y pensaste en lo que hablamos? Me cuadro la viejita y mi marido está de acuerdo. Así que cuando quiera... No me refiero a eso, Santa. Te hablo de la posibilidad de que cojas uno de los cursos de nivelación que están ofertando. Ah, no, no, no. ¿Qué va? La escuela. No, no, no. Yo no estoy para eso. Mayelín, si yo terminé la escuela por los pelos. Hace un siglo que yo no cojo ni un periódico en mi mano. Además, no, no, no. Tengo que atender a mi marido o cuidar la casa que va, no, no, no. ¿Y no te parece que cuidar a una anciana y luego venir a encerrarte aquí no te va a aportar nada? ¿Cómo que nada? Me pagan un sueldo, ¿no? Es un trabajo. Claro. Lo que pasa es que ahora te conformas con eso. Pero cuando tengas que pasarte el día limpiando y cocinando allá para después venir a hacer lo mismo aquí. Ay, Mayelín, si yo trabajo porque mi marido me ha caído con la pituita de que... de que trabaje para que no me pase el día entero encerrada aquí. Entonces me estás dando la razón hasta tu propio marido se da cuenta de que estás perdiendo el tiempo. Está bien. Vamos a llegar a un acuerdo entonces. ¿Hasta qué grado estudiaste? Terminé la secundaria. Bueno, pero para cuidar a alguien y limpiar no hace falta ir a la universidad, ¿no? Claro. lo que pasa que con noveno grado es casi como si fueras analfabeto. Bueno, hay casos que te consiguió el trabajo si te incorporas a un curso de nivelación y luego haces la facultad. Piénsalo. Pero no te demores mucho, mira que la viejita no puede seguir sola. Lo cierto es que yo tampoco quiero presentarme ante tu madre, ¿no? pero es que lo que no entiendo es por qué te empeñas en ocultarme tu dirección. Yo no oculto nada, milady. Lo que pasa es que... Bueno, ya te lo dije. Tú vives de otro mundo y nada, que en el medio no te vas a sentir bien. Ay, por favor, Leroy. Yo pensé que entre nosotros ya esos melindres estaban de más. Bueno, a ver, ¿y tú cómo te sientes en el mío? De tu mundo, lo más que me importa eres tú. Ay, qué lindo. ¿Tú ves? Estas son las cosas que hace tanto tiempo yo quería escuchar. Pues mira, que no sé si me van a alcanzar estos 15 días para decirte todo lo que siento. Bueno, ya, ya, que tenemos que guardar todo esto y yo, yo quiero prepararte una cena especial. Me cenarás tú y no quiero más nada, ¿vién? Ya, tú estás loco, estamos en la cocina. Bueno, vamos a cenar. Por eso yo no creo ni en la madre que me parió. no sé por qué tengo que volver a pensar en lo mismo. Me veo chiquitica, rompiendo el fango, sin zapatos, espinas de marabú, cazando pájaros con mis hermanos, buscando frutas. y yo tenía 11 años. Él era mi tío. Me llevó para abajo la madre mango y cuando se lo dije a mi madre me entró a galletazo y me dijo que yo era una mentirosa. Ay, Dios mío, camita, no me digas eso. por eso yo no creo en nada. Todo es mentira. Y si quieres algo en la vida tienes que conseguirlo sola. ¡Jodete! No podés conseguirlo. Carmen, un niño de 9 años no sabe ser hipócrita. Cuando yo tenía 9 años también quería a la que me parió. sin saber que no le importaba para nada. ¿Quién dijo que yo quiero cariño? A mí no me hace falta que me den cariño ni que me den nada. Pero Leroy te quiere y yo también te quiero y sé que a tu manera tú me quieres, Carmita. Y estoy segura que quisiste a Felo. ¡Oye, basta! ¡Mentira! Todo eso es mentira. No te equivoques, Cacha. No te pases. Estoy contando todo esto porque no tengo a quien decírselo. Felo me gusta, sí, pero hasta ahí. Ahora seguro vas a ir a decírselo a tu amiguita santa. Ve, cuéntaselo. No te vayas, Cacha. ¡No te vayas, Cacha! ¡No te vayas, Cacha! ¡Ay, auxilio! ¡No te vayas, Cacha! No, no, no. ¿Tú no vas a comer? Ven acá, chica, siéntate acá. Ven. ¿Usted puede saber qué bicho te picó? Ninguno. ¿Y a ti? ¿Desde cuándo te entró Complejo de Bomberos? Sí, porque yo cargo como una demente agua aquí para que cuando tú vengas te bañes, tengas la comodita hecha, la casita limpia, más sin embargo tú te pones a repartir agua en todos los cuartos del Soler. Está bien, es verdad, chica, es verdad que yo le cargué un cubo de agua a Carmen. Pero yo quisiera saber si tu amiga la chismosa te lo hubiera dicho igual si yo le hubiera cargado el cubo a Cacha o a ella misma. Ah, sí. Pero lo que pasa es que mi Cacha ni la que más fueron queridas tuyas. Digo, que yo sepa, te atreves tú. Sácale el pie a eso, santa. No te reprendas más con esa mujer. Mira que yo te quiero, Ophelo. Mira que yo me desvivo por ti. Pero ni sueñes que te voy a aguantar un tarro para que lo sepas. ¿De qué tú estás hablando, muchacha? Si no te digo, ¿a dónde fue? Fíjate, Carmen, yo te lo voy a contar. Pero tienes que jurarme que no le vas a decir nada a él. Cacha, qué juradera, ni tengo que estar jurándote nada, por Dios. ¿Tú sabes que yo soy una mujer? No se trata de que tú eres mujer o no, Carmita. Lo que pasa es que yo no puedo perder la confianza que el héroe tiene en mí porque él no tiene más nadie con quien hablar, ¿tú entiendes? A ver, te lo voy a jurar por lo que tú quieras, pero expresa tu cuerpo de una vez. A ver, dime. Lo que pasa es que... Lele está enamorado. ¿Qué? Enamorado. Ay, Cacha. ¿Enamorado de qué va a estar Leroy? Bueno, alguna vez tenía que pasarle, ¿no? Y me dijo que es una mujer así más o menos de tu edad. Por casualidad eso tiene algo que ver con una llamada que le hicieron a casa de la China. Pero yo vi que dijeron que la llamada era de afuera. O sea, es una yuma. Carmen, fíjate, por favor, que nadie lo sepa. Por eso me estaba preguntando el otro día que qué coser un jígolo. Cacha. Por casualidad, ahora Leroy es inetero. Por supuesto que no, Carmen. Aunque no lo creas, tu hijo tiene vergüenza. Ay, sí, qué vergüenza. Se acaba de empatar con una vieja, extranjera. Tremenda vergüenza que tiene el muchacho. Bueno, tú no te puedes imaginar los sentimientos y los principios que tiene tu hijo. Bien se ve que no lo conoces. Pero piensa, Carmita, piensa. A lo mejor le lee. Encontró en esa mujer el cariño que tú nunca le diste. Y por eso es que está así con ella. Oye, bebe espacio. Mira que el champán es traicionero. Nada, que va, si lo que está es riquísimo. Bueno, lo digo yo con lo claro que cuesta esto. Candela. Yo creo que me tomé como cinco fula en el buchete. Oye, esto parece refresco. Me da una nota. Tú sabes que yo... solo bebo así en ocasiones. Ay, no sé, pero tú debes estar acostumbrado al ron cubano. Por eso el champán te sabe a refresco. Nada, qué va, si yo nunca tomo. A veces la gente de Solar, sí, se sientan por las tardes, juegan dominó, se dicen sus buchecitos. Pero nada, yo me doy unos tragos, nada más. Nada más para complacerlo, ¿no? Ay, mi madre. Ya te dije que no bebas tan deprisa, que después te vas a arrepentir. Bueno. Total. Que cuando uno hace algo no gana nada con tanto arrepentimiento ni nada de eso. Es increíble. Tú nunca dejas de sorprenderme. Es que es increíble que alguien tan joven hable así de esa manera como si hubiera vivido tanto. Y a tu edad yo supongo que no hayas hecho muchas cosas de las que tengas que arrepentirte, ¿no es cierto? De una sola. De lo único que me arrepiento es de haber nacido. Te arrepientes de lo único que nunca nadie debe arrepentirse. Mira, nadie decide si nace o no. Pero lo que sí podemos hacer es elegir lo que será nuestra vida. ¿Y tú elegiste nacer rica? No. Por supuesto que no. Yo nací con tierras y fortuna para heredar. Fíjate, si lo que quieres es hacerme sentir mal por eso, pues no. No me molesta tener dinero. No es una vergüenza ni mucho menos. Pues yo no elegí una madre que me mandaba para la calle a dormir cuando te quería acostarse con el marido en el cuarto. No elegí que nunca que no me acuerde si alguna vez me dio un beso o y si me arrepiento de ser su hijo de haber nacido y de toda esta mierda. Ya, ya no digas eso, por favor. Pero no te das cuenta. No te das cuenta que aunque no te importe el resto del mundo, solo por vivir este momento no te deberías de arrepentir. tú no eres un niño ya, Leroy. Ya tú puedes decidir lo que vas a hacer con tu vida y te aseguro algo. Lo más importante es vivir. No te vayas más. No te vayas más. Bien. Bien. Vam. Vambá. No te vayas más. No te vayas más. No te vayas más. Yo no te esperaba aquí hasta ahora. ¿Hay algún problema con eso? ¿Qué problema va a haber? Tú puedes venir cuando tú quieras. Bueno, cámbiate que vamos a salir. ¿Y por qué no nos quedamos aquí? Tú me decimisas una cervecita, yo pongo un poquito de música y nos quedamos aquí. ¿Y eso? Con lo callejera que tú eres. Es que no me siento bien. Pero si tú no vas a caminar. Si quieres te llevo, cargaste al carro. Y si no quieres, no bailamos esta noche. Es que estoy con la regla. No me siento bien. La verdad es que hoy no es mi día, carajo. Ay, ya te lo dije. Más callejera que iba hay que mandarle a hacer. Pero no me siento bien. A ver, ¿por qué no la podemos pasar aquí bien? Un poquito de música y ya. Mira, mejor me voy para la calle. Porque hasta tú me estás trayendo problemas para sí. ¿Puedo pasarla bien aquí? Vamos a dejarlo para mañana, Carmen. Y procura cuando yo vuelva por aquí a invitarte a salir. No sentirte mal. La verdad es que yo no sé si tú te pasas de noble. O eres la única mujer que nunca ha aprendido a pesar de la bola de años que tiene la ruta. Oye, me lo que te voy a decir. Más viejo y más guanajo serás tú. Eh, pero chico, pero no te ofendas si te estoy diciendo que eres noble. Déjame, déjame. No me defiendas tanto entonces, déjame. Mi tía Cari la desmarenaba. Cuando aquella vez quiso meter a esa monja con las camaritas descalzas, la llevaron al convento. Y la madre superiora la vio llegar. Y en ese momento, preciso, se dio cuenta que de monja no tenía ni la planta de los pies. Yo no entiendo nada, Carlos. No sé qué tienen que ver tu tía Cari y las monjas con Carmen. Es que si tú tuvieras por lo menos una mirringuita de la inteligencia de aquella madre superior, te darías cuenta que Carmen no te puede engañar. Oye, la única que piensa aquí así de ella eres tú. Bueno, debe ser. A ver, permiso. Porque nadie la conoce como yo. Carmen no se mete con nadie. No va a la casa de nadie. Así que el que tiene problema con ella es porque la busca en su casa. Yo sé que ella está cambiando. Se está dando cuenta ahora de todo lo que le vengo diciendo desde que la conozco. Oye, oye, te voy a tener que suspender el PPG, aunque el colesterol te llegue a 500. ¿Tú me quieres de verdad? ¿Tú me quieres de verdad? Podemos vivir juntos así, para siempre. Corriendo fresco. Y tratando de darle un paro al aburrimiento. No, no lo creo. Te conozco hace mucho tiempo. Y de verdad es que no creo que tú puedas aburrirte. ¿Qué voy a hacer? Yo soy como cualquiera y cuando no tengo nada que hacer me aburro. Oye, ten cuidado que esto está lleno de espías. Y yo no tengo más agua ahí adentro. Bueno. No puedo esconderme para hablar con alguien. No tengo que hacerlo. Bueno, voy a tratar de leer un poco hasta que me entre sueño. Bueno. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Bueno, no te puedo decir que sueñes con los angelitos. Porque lo que tienes en la cama es el demonio. Pero bueno, cuando menos trata de dormir. Sí. Peor es dormir solo, ¿no? Digo, me lo imagino. ¿Dónde andabas? ¿Tú no estabas dormida? No te hagas muerto para ver el entierro que te hacen. ¿Dónde tú estabas? Nada, salí a coger un poco de fresco. Como aquí no se podía estar. Sí, claro. Como yo soy la resabiosa, la inmetible. Nadie ha dicho eso. ¿Ves? Y después dice que no pasa nada. Ay, Santa, a ver. Desembucha de una vez. Yo tengo que levantarme temprano, ¿sabes? Y no estoy puesto. Yo no soy buena para ti, ¿verdad? Tengo que volverme una hipócrita. Una falsa como la bandolera esa, para gustarte. Pero ¿de qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando, muchacha? Tú sabes bien lo que te estoy diciendo. Nada de lo que te digo te cuadra. Todo lo que hago te parece mal. Ya ni tan siquiera eres como antes. Tengo que buscarte yo para que se mueva esta cama. Porque si no, ni el sol me da. No, 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 no. Yo lo que no me puedo poner es en cuchún contigo después que tú me das una de tus perretas. ¿Qué tú te crees que soy yo? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Fíjate. ¿Qué te digo? Si yo nada más que me imagino que tú me estás tocando te arranco la cabeza, coño. Porque tú eres mía desde aquí hasta la punta de los pies. ¿Me oíste? ¿Qué te oí, ya? Déjame hacerte un café y ahí se te pasa la nota esa. Coño. Te dije que el champán había que tomarlo con cuidado. Qué horror de cabeza. Vamos, vamos, que no se diga que te dejas vencer por una resaca. ¿Resaca? Candela es lo que parece que tengo en la cabeza. Ay, yo que te había preparado un desayuno riquísimo. Tocinos fritos, huevos revueltos. No, mentira, que una broma. Mira, ahora te tomas un Alcacelsus y un juguito bien frío. Tú verás que enseguida se te pasa. Ojalá. Lo que tengo aquí es como dos peleas de gato, para que tú sepas. Pues arriba, arriba, que nos vamos para la playa. Ay, por favor, tú no pensarás quedarte este día entero ahí acostado, ¿no? Dale, chico. Dale para que desayunes conmigo. Anda. Dale, apúrate. Bueno, ¿y qué es de la vida del héroe? Hace días que no lo veo. Aunque por lo que sé, le va bien en la escuela. Ay, sí. Él ha estado lo más contento con la escuela. Pero ahora va a estar unos días afuera. Oiga, Cacha. Cualquiera que la ve pensaría que va a conocer a un novio. Ay, es que estoy a lo más nerviosa. Y ellos saben que nosotros lo vamos a conocer. ¿Titu? ¿Ellos no sé ni cómo se llaman esos niños? Joel es el más grande. Y yo, Indri, el más chiquito. Y déjeme decirle que se pusieron de lo más contento cuando lo leo a usted. Así es que no se preocupe. Bueno, ¿acabaste con el café? Sí, ya. Entonces, ¿nos vamos? ¿Y su esposo no puso resistencia? Ay, hija. Si para él casi que fue un alivio. ¿Por qué él estaba loquito por irse a trabajar a donde él trabajaba antes? Ay, ¿quién será? Ay, ¿qué será? ¿Mayelín? Ay, qué bueno que te veo. Pensaba después pasar por tu casa. No, quería decirte que... Que nada, que me cuadra lo que me dijiste. ¿De verdad? Sí. Entonces voy a iniciar los trámites para la escuela. Ah, bueno, mire, esta tarde tengo una reunión. Pero cuando termine, pasa por aquí para cuidarlo bien todo. Hasta luego. Hasta luego. Oye, ¿tú no tan siquiera piensas dirigirme la palabra? Bueno, que yo recuerde. Fue usted la que me dijo una pila de cosas ayer. Y yo pensé que estábamos peleadas. ¿Te atreves tú? Bueno, entonces, después hablamos porque ahora estamos apurados. Déjame coger la llave. Ey, ¿para dónde tú vas? ¿A dónde crees que voy a trabajar? Si no eres tú el primero, no me pasas la cuenta. Chica, ¿por qué me dejaste dormir aquí? Porque tenías tremenda nota. Oye, agarra el sartén por el mango que conmigo te vas a quemar. Si usted es de lo más contenta, te estuve para mí solita toda la noche. Bueno, prepárame las cosas ahí que me voy a dar un baño. No hay problema, coge el cubo y lo puedes cargar allá afuera. ¿Cómo, cómo? ¿Yo tengo que cargar un cubo de agua para bañarme? Yo vivo así, Sisto. Y el héroe no está aquí, así que... Mejor me voy para mi casa y me baño allá. Como quieras. De todas formas, puedes quedarte a desayunar. No, 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 dame un poco de café nada más que mira la hora que se me ha hecho tardísimo ya. Pero bueno, y ni siquiera hay un poco de agua ahí para uno lavarse la cara y la boca. Sí, claro. Un poquito de agua sí hay, ahí en el cubo. ¡Vamos! Gracias, Tony. Con razón, se dice que los que vivimos en las islas somos como eternos viajeros, desafiando tempestades y siempre con la sal como un elemento más de nuestra sangre. Qué romántica está, mi Lady. Pesado. Nada, sí, es verdad todo eso que tú dices. A mí también me gusta en más cantidad. ¿Será por eso que, desde que era un chamita, me gustaba andar en el malecón, brincar en el muro, bañarme en la costa? Anoche me puse pesado, ¿no? No, no. Yo pienso que fuiste muy sincera. Pero será mejor que no te acostumbres a beber. No, mira que si hay algo que hace daño es el alcohol. Naná, sí, yo nunca tomo. ¿Sabes qué? Cuando te conocí cantando esas canciones en el malecón, Nunca imaginé que llevaras contigo tanta tristeza y tanto desamor. Salud, no te incluso, sino para eso que no son juntos. Ya, gracias. Muchas gracias. Tu esperada sonrisa, la nación y el cristal, y el delirio de amar. Descortando el regreso, con la tarde brotando de un beso, mi décima distancia de la noche. Comenzar y otra vida, con la voz del recuerdo que gira, tiempo que despierta, tanta luz que nos queda. Comenzar y otra vida, el camino y los días, al final de esta vez, donde el beso y la fe. Amén.